Música Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo video de Juanca Vlog Si es la primera vez que está en este canal, te invito a suscribirte Pues estamos aquí con Paco Narváez, amigo de Pedro Carrasco, muy buenas noches Muy buenas noches, campeón, ¿cómo estás? Y estamos aquí con mi rubia María Montero, muy buenas noches Buenas noches mi querido Juanca, saludos también a Paco Narváez, un gran periodista, un gran amigo también de medios Encantado Empezar de esta manera es un regalo María, que le digas este gran piropo Pues te lo agradezco, encantado de conocerte también por aquí, un placer Bueno, para los que no conozcáis un poco a María Montero, pues ella es periodista Trabaja en el diario de Juan Galeacho, del cierre digital Juan Galeacho, sabéis que es una persona que aparece en Telecinco de vez en cuando Y vamos a tener un programa esta noche muy interesante Donde Paco Narváez nos va a soltar unas cuantas bombas Bueno, bueno Y eso os lo garantizo yo, ¿sí o no Paco? No lo sé si van a ser bombas o no, contaremos la realidad de lo que yo he vivido y lo que me preguntéis O sea que aquí estamos, aquí a pecho descubierto, a ver qué sale Aquí venimos como en la guerra, ¿eh? A ver quién nos dispara y cómo nos dispara Totalmente, mira, ahora la vanguardia, lo decía ayer y ahora que estamos en directo lo vuelvo a ratificar En otros canales con compañeros tuyos, con Javi Oliveira y con Javi de Hablando Claro Decíamos, porque comentamos también estos temas, ¿no? Que, oye, que ahora la vanguardia está en YouTube Ahora en YouTube se puede hablar y se pueden decir cosas que en la televisión Desgraciadamente ahora es casi imposible, ¿no? Según de qué temática vamos a hablar o no Y entonces hay que romper ese pensamiento único a todos los niveles Y en este caso del salseo y el corazonero Pues también poder hablar de cosas que en la tele nunca se van a tratar Porque no conviene, no interesa Claro, está claro que Telecinco oculta mucha información Porque a ellos lo único que les conviene Pues dejar a Rocío Carrasco en lo más alto de todo Y a los demás por abajo Bueno, claro, un producto más, ¿no? Al final es un producto televisivo, la audiencia lo consume Y para adelante Y al final las cuentas de resultados son números Y si tiene cierta audiencia, pues da exactamente igual Ahora hemos perdido ya ciertos estándares que antes se podían establecer En cuanto a la comunicación televisiva Pero ahora en absoluto Mira, ahora yo creo que el prestigio en el periodismo está en la prensa En la prensa general escrita Y quizá en la radio Más que en la televisión, ¿no? Pero bueno, es así Y no podemos cambiarlo Y tenemos que ser un poco la resistencia Que llamo yo, ¿no? Aquí una plataforma donde se pueden decir cosas Y bueno, para eso estamos Así que, si quieres, no perdemos tiempo Y vamos ya a la batallita Juan Carlos ¿Qué te parece? Vamos al lío, ¿no? Vamos al lío Que María está allí ya Con ganas Ya la veo Con esas ganas De soltar todas las preguntas que tiene Espero no decepcionarte Ni a ti ni a la audiencia, por supuesto A ver, María, lánzate Bueno, pues yo que he seguido mucho tus declaraciones Paco, que además me encanta Con la naturalidad con que cuentas Tu relación de amistad Sí, es verdad Con Pedro Carrasco Y con Raquel Mosquera, ¿no? Que además son dos personas Que tenían una gran relación De amor entre ellos A mí también me consta Y me gustaría Te hice una pregunta del millón Que me puedes contestar Sí, no Todo lo contrario Pero me gustaría que nos contaras Algo de tus experiencias con ellos Y que nunca hayas contado Que digas Esto realmente es significativo, ¿no? Para lo que está divulgando Rocío Carrasco Efectivamente en esta docu-serie O en ese docu-drama Como tú lo calificas Que cada semana Pues es un serial diferente, ¿no? Ahora está hablando también De la espiritualización de su madre Lo que pasó Los problemas, ¿no? Las broncas que había Fíjate, Inherentes Un momento tan trascendente Para Rocío Jurada, ¿no? Que estaba jugándose la vida, ¿no? Y me gustaría eso Que nos contaras algo Realmente significativo, ¿no? Algo del corazón Que dijeras Esto realmente influyó mucho En esa relación No resuelta Efectivamente Entre Rocío Carrasco Y su padre Y que realmente A lo mejor En el fondo Es lo que ella va arrastrando ¿No? Evita una docu-serie Para a lo mejor Quedarse en paz consigo misma A contar su prisma Que tampoco la había contado nunca Que no significa que sea la verdad Pero a lo mejor realmente Tu amistad con su padre Nos llevaría a comprender realmente La base de este docu-serie O ese intento De quedarse ya a lo mejor En paz consigo misma Ante la audiencia Igual ante sí misma Todavía no lo ha conseguido, ¿no? Por cosas que has ido relatando Pero que ese sea algo más Que nunca has llevado a contar Si nos lo quieres transmitir De alguna manera Para que entendamos también Por qué este serial sigue adelante Y por qué no se queda en paz De una vez con ella misma, ¿no? A ver, pregunta A ver, vamos por pasos Y he contado un montón de veces Y quiero eso Pedir disculpas a la audiencia Porque sé que hay mucha gente Que ve varios canales a la vez Y dirá Ya está otra vez el abuelo Cebolleta Contando sus historias, ¿no? Pero me tengo que repetir Porque es lo que yo viví Lo que yo sentí Lo que me contaron en primera persona Jamás nadie iba a pensar Y menos yo Que después de veintitantos años Esto saliera a la palestra Y fuese, no sé Uno de los grandes temas, ¿no? De la televisión A ver, cosas que yo no he contado A ver, resumir En estos directos que estoy haciendo Los seis años Cinco años y medio, seis años De relación que tuve yo Con Pedro Carrasco y Raquel Mosquera Pues es francamente Una osadía, ¿no? Sería, vamos Que no, no, no puede ser Pero sí He contado Algo importante Para que os situéis Que era Ese famoso Rincón de los pitillos Donde yo me reunía Normalmente con Pedro Carrasco Que no era otro Que el parking Del Burgocentro de las Rozas La parte de abajo Del parking En una columna Donde subían las escaleras Al primer piso Del centro comercial Pues allí Ahí hablábamos Quedábamos Pedro y yo Además yo siempre Le llamaba Pedro Juan Cuando queríamos hablar De temas mollares importantes ¿No? Ya lo he dicho varias veces Y él me llamaba De Narváez En ese momento Que teníamos una conversación De ese tipo por teléfono Bajábamos a ese rincón A fumar como carreteros Lo he dicho también En remitidas ocasiones Él fumaba Winston Un tabaco muy fuerte Yo iba ya De Tonolay Del Nobel Y estas cosas Y me daban unos cebollones Increíbles Porque a veces me decía Mira no No nos vamos al rincón Del pitillo Sino de los pitillos ¿No? A ver De ahí puedo contar Muchas cosas Pero otras evidentemente Se irán a la tumba Porque A ver Cuando quedábamos No solamente hablábamos De sus cosas A él interesaba también Mi vida Mis problemas Mi pareja Además desde un principio Él sabía Yo era gay Tenía relación En ese entonces Estable con un chico Agustín Que en paz descanse Y yo Se lo llegué a presentar Y a veces En una conversación De tomar un café En cualquier sitio No se hablaba Ni de él Ni de Ni de Rocío Carrasco Ni de Raquel Mosquera Se hablaba De mis cosas ¿No? A ver ¿Qué puedo Contar de nuevo? Pues Si me vais preguntando Lo podéis ir soltando Porque serían Muchísimas cosas ¿Qué es lo que más Os puede interesar? Quizá La relación Un poco extraña No extraña Pero claro Mucha gente me dice Tú tenías 20 años menos Que él ¿Cómo es que Empatizaste tanto? ¿O cómo es que Llegaste a ese punto De relación Tan intensa Que te contaba Tantas cosas? Pues quizá Por eso Porque yo Yo le conocí Como marido De una colaboradora De mi programa De radio Él la acompañaba Nunca le fuimos A hacer ninguna Entrevista A Pedro del corazón Jamás De la vida Entonces ellos Eran un equipo Y donde iba Raquel Pues iba Pedro Carrasco ¿Qué pasa? Luego Pedro y yo Tuvimos una química Muy especial Y hablábamos cosas Entre tíos Eso no te lo voy a contar A ti ni a nadie ¿No? Porque eran cosas Que claro Es muy importante Que incluso Fíjate Siempre lo remarco En todas estas Intervenciones Que Raquel No tiene ni idea Ni tenía ni idea Y ahora me he dado cuenta Después de 20 y pico de años Que evidentemente Él no salía A contarle a su mujer Mira Ha quedado esta tarde Con Paco Y me ha contado esto ¿No? Ni yo a mi pareja Eso es como que Igual Raquel Se iba con una amiga suya A tomarse algo O irse al cine No creo que llegara por la noche Y le tuviese que contar a Pedro Con pelos y señales Todo lo que había hablado Con su amiga ¿No? Y entonces bueno Hablábamos de cosas Te digo que Igual en ese momento No eran tan importantes O no le dábamos Esa importancia Porque nadie sabía Que Pedro se iba a morir Y que esto después 22 años después Su hija Creo que Desacertadamente Y luego si quieres Entraremos en materia Ha propiciado Con su actual pareja Y con la productora Lógicamente Con la fábrica Y la tele Hacer este Este docudrama Que desde un principio Y no soy yo Creo que lo dice Sino mucha gente profesional De altura Es que está guionizado María Juan Carlos Está guionizado Y además de forma Bastante ¿Cómo te puedo decir yo? Incoherente Porque capítulo a capítulo Se le puede ir desmontando A esta señorita Todos sus argumentos Es increíble Yo no he visto Un solo capítulo Dime ¿Crees que de alguna manera Es para tratar De lavar su imagen Ante la opinión pública? Porque mucha gente En el entorno Efectivamente Sabe que era una niña Caprichosa Que tenía problemas Con sus padres Bueno Su vida sentimental Ha tenido muchos altibajos Que es que es un intento De lavar la cara La imagen De quedar bien Y contar su versión Y sus padres Ya no estaban Para rebatirla Es como jugar Un poco con ventaja Claro Pero creo que Le está saliendo mal María Creo que le está saliendo Bastante mal Porque Primero La extensión De estas De este docudrama Ahora en dos partes Es absolutamente Excesivo Porque una relación Por más complicada Que haya tenido ella Con su familia Yo pienso que En dos o tres Grandes especiales O en un cara a cara O en una entrevista En directo Se podría saldar Y ya está Al final es el negocio Y hay que estirar Este chicle Y estirarlo Y estirarlo Imagínate Si ahora Que no lo están emitiendo En abierto Que solo han emitido El capítulo cero Y el uno Y lo demás es en En la plataforma Es que ahora En otoño Vamos a tener Este docudrama En abierto Y se va a volver A hablar otra vez De todo Lo que se ha hablado Ya durante el año pasado Más todo este verano Que estamos hablando O sea Seguramente Volveremos a hablar De esa fatídica noche Que no hubo No hubo ninguna Reconciliación Y muchísimo menos De Rocío Carrasco Con su padre Porque eso fue Yo pienso que La pieza determinante ¿No? De De todo este docudrama ¿Qué pasó? Pedro Carrasco Falleció Y se quedó En paz Y en armonía Con su hija Y con su actual pareja Con Fidel ¿O no? Pues evidentemente No Porque así me lo contó Él a mí Y ya empiezo Entrando en bucle Pero es que no puedo Contar otra cosa Juan Carlos No puedo contar Otra cosa María Mira Una de las cosas Que quizá No me he extendido Mucho Pero quiero hacerlo Ahora Es Respecto a Antonio David Flores A ver Se ha hablado Mucho Y a ver A mí en la primera Entrevista que me hicieron En la tele Nos va a soltar Un bombazo No, no Pero es que no son No es un bombazo Es que es la realidad Yo no sé si Quizá me voy a extender Un poco más ¿No? Con más tranquilidad Y mira Y te voy a decir Porque Aquí tienes todo el tiempo Del mundo Tenemos hasta las 12 De la noche No Y aparte Porque estamos En un canal Que se puede hablar En libertad Y yo soy un tipo libre Ante todo Un periodista Que ya tiene 60 tacos Y ya no me asusta Prácticamente nada Y oye Hablaré De lo que De lo que tengo que hablar Aparte me divierte Y aparte Oye Es mi profesión Es que los periodistas Si tú lo sabes María Pues lo llevamos Lo llevamos en la sangre Estemos en un medio Estemos en otro Yo estuve en la radio Mucho tiempo Hice algo de televisión Y luego por una Puñetera enfermedad Que ya te habrá comentado Juan Carlos Que me pasó No No le he comentado nada Bueno Pues te lo voy a hacer cortito Sé que también Para la audiencia Que es muy importante Porque ellos son Los protagonistas De toda esta historia ¿No? Dirán Oye Otra vez con lo mismo Bueno Pero yo si quiero ponerte A ti en directo María En conocimiento Yo en el año Dejé la radio Precisamente En el año 2002 Porque en el 2001 Bueno En el año ya 2000 Me detectaron un cáncer Me detectaron un cáncer En el paladar Que se me iba a pasar A la garganta Y pues tú imagínate ¿No? Además yo estaba En esa época En la cúspide Si podemos decirlo así De mi carrera profesional Me gané la antena de plata Me gané la antena de plata Estaba en lo mejor Y bueno Me dan esta noticia Y desgraciadamente Tuve que dejar la radio Porque mi herramienta De trabajo Era mi voz ¿No? El seducir a la gente El informar a la gente Pues para un periodista Y a un locutor Su voz es lo más importante Bueno Esto al final pasó Ahí dejé la radio Afortunadamente Los tratamientos Que me hicieron Todos funcionaron Todo ha ido muy bien Pero hace unos meses Pues me han detectado Algo muy similar Pero En la próstata Pues que Los hombres a cierta edad Pues mira Tenemos que Mirarnos muy bien Y a mí me lo han vuelto a detectar Y bueno Ahora estamos en una En una lucha Digamos previa Hasta que me hagan Un último análisis Pero harán en septiembre Y luego empezaremos Pues la batallita A ver qué tratamiento Me ponen Y ya está Pero bueno Que tampoco quiero Dar pena ni nada Lo vuelvo a comentar Porque tú no lo sabías María Y quizá por eso También vas a entender Muchas cosas De las que voy a contar aquí Porque claro Ahora para mí Lo prioritario Es mi salud Es mi salud Ponerme bien Es cuidar a mi pareja Que llevo 17 años con él Y bueno Y salir adelante Y todo esto Pues es un complemento Que me viene Tiene muy bien Y aparte que me divierte Para mí es una medicina Todo esto también ¿No? Porque al final Cuando Me lo comentaba El otro día En Guadix ¿Te acuerdas? Exactamente Pero bueno No quiero ya hablar más Quiero cerrar ya Del tema personal Por si a alguien Le quedaba una duda Es esta la realidad Pero mientras yo pueda Seguiré estando Aquí con vosotros Y además Como tanto me ha gustado esto Y espérate Que si salgo De todo esto Pues el próximo año Pues igual montamos Algo en YouTube Ya veremos Porque claro Le das vueltas a la cabeza Y te das cuenta Y tienes un montón De herramientas Que antes No teníamos Realmente Y ahora Las podemos explotar De una manera De una manera Muy chula A ver si nos montamos Algo María No sé qué hacemos Y yo qué sé Nos montamos algo En YouTube también En general Con mucha gente Que sean Espacios de libertad Yo no entro A competir Absolutamente Con nadie Como comprenderás Pero sí aportar Lo que periodistas De nuestra edad Podemos hacer A una audiencia Muy joven Que se le ha olvidado Cuáles son las bases De todo lo que está pasando Ahora O sea La historia de Rocito Que es una mujer Que ya Creo que está rondando Los 50 Los 50 años Más o menos Viene de atrás Viene de atrás Y entonces Una figura Fundamental En su vida Fue su padre Entonces mira A lo que iba Que me he ido un poco Por los cerros de búmeda Y la verdad Ya cierro el tema personal Mira Sí quiero incidir Que Pedro Carrasco Al principio Cuando conoció A Antonio David Como cualquier padre Que conoce A un chavalito Y su hija Es Hija de quien es De la más grande Y de él Pues es una niña Entre comillas Muy apetecible En cuanto a que un chico Se le acerque Oye Es Rocito La hija de Rocío Carrasco A mí no me gusta Rocío Carrasco Ni antes ni ahora Bueno pero Para eso me quedo Con mis rubias Macho Ya pero escucha Una cosa Que María Me darás la razón Que no podemos A ver Tenemos que hacer un ejercicio En la máquina Del tiempo Todo esto Que estamos comentando Pasó hace Veintipico de años Cuando ni existían Los móviles de ahora Ni existían Las comunicaciones de ahora Ni Ni nuestra vida Ni nuestra vida Era igual Ni los valores Eran igual Ni la familia Ni nada Entonces yo A veces oigo comentarios Que los leo Y me gusta mucho Que la gente participe Pero no son conscientes De una serie de cosas Que antes No utilizábamos Una de las cosas Que me dicen Que más me Me recriminan Si puede ser Es ¿Cómo no tienes fotos Con Raquel Mosquera Y con Pedro En su cumpleaños En su día a día? A ver Es que no íbamos Con una cámara de fotos Tomando fotos Yo iba a la radio Venían ellos Y si acaso Algún compañero Sacaba por ahí Alguna foto Con una camarita de fotos Pero ya está ¿No? Los periodistas Nos conocían Los que estábamos En la radio por la voz Los de la tele por su imagen Y a los demás Por la prensa escrita Pero no éramos Los protas Como ahora Muchos periodistas Son las figuras ¿No? Entonces no le dábamos Importancia a esto No sabíamos Que iba a pasar Años después Con esta tecnología No iba No tendrían No teníamos ni idea Que iban a salir Estos programas Del corazón de ahora Porque antes Hombre Existía un tómbola ¿No? Que fue El programa Yo pienso Pionero En esta clase De periodismo Pero Tenemos que trasladarnos A esa época Y entonces Yo pido Que hagamos Todos Ahora mismo Si podemos Un ejercicio Nos metemos Nos metemos En la máquina Del tiempo Olvidémonos Que hay móviles No existían Los móviles Habían unos móviles Muy rudimentarios Que parecían ladrillos No todo el mundo Tenía móviles Y lo más espectacular Pero después Pero después de esos De esos primeros años Y luego incluso Cuando ya Se iban a separar Y se separaron Etcétera Etcétera Pedro Carrasco Esto si lo puedo afirmar Siempre Se inclinaba Incluso se inclinó Porque tuvo una conversación Con Antonio David Flores En casa De Raquel Mosquera En el Paseo La Habana Después de haberse separado Él se decantaba Siempre Porque ese matrimonio Pudiera arreglarse De alguna manera Porque ya habían dos hijos Y eran muy importantes Sus nietos Y pensaba Hombre Al final Él sabía Cómo era su hija Su hija era una niña Lo he dicho En cantidad de ocasiones Y lo dice mucha gente Porque es así No pasa nada Rebelde Malcriada Le alcahueteaban Absolutamente todo Una niña Muy necia Siempre se salía Con la suya Y nadie le paró los pies Ni los padres Primero por amor Los padres ¿No? La madre estaba viajando Hacía un montón de De galas Y de giras El padre Hacía lo que podía Y se quedaba con ella Lógicamente Cuando Cuando se iba de viaje Pero también Esa familia Que ahora ella Tanto detesta Y que la aparta Que es Que la llamada La familia mediática Mediática Porque sale en un medio Pues yo ahora soy mediático María es mediática Y Juan Carlos Porque salimos en un medio Pero no No puedes tratar Esa familia Y decir luego Que tiene otra parte De la familia Que esa Bueno La vería Pues yo que sé En alguna navidad O algún crisma Que se escribía Para la navidad Pero poco más La familia de ella Era Los muedanos Los muedanos Y esa familia También la alcahueteó Porque ella Se creía Que era Pues Única La heredera La heredera de todo Todo le molestaba Absolutamente ¿Qué pasa? Se va haciendo mayor Y le empieza a dar Una vida Muy Muy Complicada Dejemoslo aquí A sus padres ¿Qué pasa? Volviendo a lo de Pedro Pedro Después de ver todo esto Y de vivir toda esta historia Y la separación A mí sí me comentó En primera persona Que él Bueno No sé No sé si lo he dicho Si no lo he dicho Pon exclusiva No sé si lo habré contado Pero es así tal cual Él era Favorable Ya no proclive Favorable A que ese matrimonio Se pudiera encauzar De la mejor manera posible Primero con los hijos Y luego Eso lo comentaste En el otro En el otro vídeo Que hicimos Sí Pero quiero Quiero decir Que Si a Pedro Pedro Carrasco Hubiera sido Valedor Valedor Incluso De intermediario Incluso Con su hija Para arreglarse Con Antonio David Y no al revés Y sabes Y esto Esto si es nuevo Mira Porque en esa conversación Del paseo María 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 Apunta No 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 Escucha Yo creo que María Está muy interesada En todo lo que voy contando Porque Ya te digo Nota también El tono En que estoy diciendo Las cosas Y de hecho Te digo Tenía mucha ilusión María En hacer el directo contigo Te lo garantizo Iba a pillarse Hasta un billete De avión Para venir Bueno Ya habrá Ya habrá ocasión De podernos hacer Un directito Que te lo comenté ¿Te acuerdas? Sí, sí Bueno Pero voy Voy a lo que íbamos Estábamos hablando ahora Del tema De la Pseudo exclusiva A ver Cuando hubo Esa conversación Antes Meses antes Meses antes De morir Pedro Carrasco Repito Nadie tenía idea Que Pedro Carrasco Con 57 años Hombre tenía A ver El problema de salud Era un tío Que tenía una tensión Muy alta Tenía una serie De problemas Podemos tener Muchas personas A esa edad Pero en ningún momento Algo como para Para asustarse ¿No? Entonces En esa conversación Meses atrás Estaban En el salón De paseo De La Habana En Madrid Pedro Carrasco Antonio David Flores Estaba presente Raquel Mosquera Y en un programa No sé en directo Que hice con Javi Que también lo comenté Creo recordar Que incluso estaba Rocío Flores La niña ¿Eh? En esa reunión Y lo que sí puedo confirmar Porque la duda es Si Antonio David Le pidió A su padre Que intercediera Ante Rocío O al contrario Pues sí te puedo asegurar Que Antonio David Flores Todavía en ese entonces Y ya tenían follones Y problemas Se sinceró con su padre Porque me lo contó A mí Pedro Carrasco Porque yo a Antonio David No le conozco De nada Le comentó Me gustaría Volver Con tu hija Porque los sentimientos Están allí Porque Antonio David Oye Quiso mucho A esta niña Y además tuvo Descendencia Con ella ¿No? Entonces No fue al contrario No fue que Pedro Le comentara Oye David A ver si arreglas Con 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 Rocío No Fue Antonio David Quien le pedía Un poco Interceder Y si es verdad Que Pedro Como estaba en sintonía Con él Le dijo Esto si lo comenté En otro programa Palabras textuales Antonio David Inténtalo O sea De esa reunión Traeó Una esperanza Para poder Arreglar Las cosas Y otra cosa Que además Tampoco lo he comentado Y te lo comento Yo nunca conocí Personalmente A Rocío Jurado Y aparte Pedro Carrasco Era un tío Vamos Jamás me habló Mal de De esa mujer Incluso no la nombraba Por su nombre Rocío Jurado Siempre era La madre de mi hija ¿No? Con un respeto Y profesionalmente Vamos Esta mujer era Para él lo que era ¿No? Igual que para Rocío Jurado Él era un deportista De élite En su momento ¿No? Pero si te quiero decir Que incluso Y esto si es nuevo Rocío Jurado Tampoco le hubiera hecho Ascos Si le ponemos comillas A que esa relación Se Llevara por 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 caminos Con mucha luz Digamos Que quiero ser muy preciso Porque sabes que en estas cosas A veces una coma Un punto Una palabra Puedes desvirtuar El argumento Creo que todo era El ambiente Estaba Preparado Por parte de Pedro Carrasco Por Antonio David Bueno la niña no Porque era muy chiquitita Incluso Raquel Que estaba allí Porque estaba presente Es que Raquel Mosquera Es la que sabe Absolutamente Todo esto Porque ella estaba presente Y la madre de Rocío Rocío Jurado A ver Pues que tampoco estaba En desacuerdo Que aquello Volviera a funcionar O por lo menos Que hubiera esos rescoldos Que en un momento dado Pues se apaciguaran las cosas Y que por esos niños Por lo menos se luchara ¿No? Se luchara por esa Esa relación ¿Qué pasa? Que fue en vano Porque además Ya había un tapón ¿No? Que se llamaba Fidel Albiac Y ya está Es que no hay más Más historias ¿No? O sea El cambio radical De Rocío Carrasco Respecto A la relación Con sus padres No fue Fidel Albiac En sí Porque ella no se llevaba Antes bien con sus padres Le daban muy mala vida A sus padres Era una chica Muy rebelde Y luego Otra cosa Que sí he comentado Pero quiero volver A incidir Es que a Pedro Carrasco Jamás le gustó El grupo de amigas Que en ese momento Formaban su círculo ¿No? Porque eran estas niñas Ahí sí Mediáticas y televisivas Entre ellas Pues Las Campos ¿Perdón? Las Campos Me dijiste el otro día Hombre Terelu Campos La hermana de Jesús Linda Urique Lara Divildos Cristina Blanco Que es un personaje Ayer también lo comentaba En el programa De Los Javis Que fue pieza fundamental Esta señorita Era esta vidente De esa época Que salía en los programas De televisión Incluso en el programa De María Teresa Campos Tenía una sección Lo he dicho también En otro directo Pero como es en otro canal Lo puedo decir Y si hay alguno Que está en los dos canales Que me perdone Que me perdone Por repetirme Pero es la verdad En Los Mentideros de Madrid Donde en todos los aragos Que íbamos los periodistas Y aparecía esta chica Le llamábamos La Percibo Porque ella siempre En toda intervención Ella empezaba Percibo Que te va a suceder esto Percibo Que la luna En estar en el cuarto Menguante Te va a mandar a ti Una energía positiva Y vas a ser La leche Luego además Era tan mala Era muy inteligente Porque evidentemente Tener un espacio En televisión Hacerse con esa cantidad De amistades Y tener ese círculo De amigos Esa niña sacó información No te lo puedes ni imaginar No te lo puedes ni imaginar ¿Qué pasa? Que luego lo utilizó Muy mal Porque luego la pillaron No sé si María Sabes toda esta Movida de esta chica Que es la madre De Miguel Ángel Muñoz Un artista fantástico ¿No? Entonces Por ejemplo A Pedro Carrasco Esta niña No le gustaba Igual que las otras No le gustaba No porque fuesen Independientemente Cada una de ellas Una mala compañía Para su hija Era en general Esa corte Que siempre digo lo mismo Es que Rocío Carrasco La educaron Como la princesita Que algún día Iba a llegar al trono Ese cuento Ella se lo ha creído Y nunca fue así Pero es que pasa Todo ese tipo de gente Necesita Pues muchas Amigas En ese caso Que la dulen Es que Rocío Carrasco Decía A Y todos decían B, C, B No hacía falta Que dijese más Rocío Carrasco ¿No? Entonces a Pedro Carrasco Eso también lo puedes poner Como titular Jamás Jamás Le gustaron Las amistades En cuanto a grupo En cuanto a grupo Que tenía Con Bueno Con todas las Sus compañeras de televisión Que Rocío Carrasco Vivió Para y por La televisión En esos comienzos Y decía yo Que esta chica Era tan mal evidente Que incluso No sé En una revista El otro día Mirando el archivo Ximeroteca Que le Deseaba Y le auguraba Un futuro brillante En la pasarela Rocío Carrasco Cuando hizo un desfile Que además Ese desfile Fue porque Bueno Un amigo de la familia Le dijo Venga Ponte a desfilar Pero ella no valía Es que Creo que Rocío Ha tocado Unos aspectos Profesionales Que no era buena En eso Seguramente Tendrá un montón De capacidades Para otras cosas Que no las conocemos Porque oye Es una chica Que se ha criado En unos buenos colegios Aunque no los aprovechó Una cosa Sí Porque parece un monólogo Esto No, no, no Está genial Me gustaría preguntarte Un par de cosas Una sobre Esa posible reconciliación Que no se dio ¿Sabes si hubo alguna cita Preparada por la familia Para crear un ambiente Entre Antonio David Y Rocío Para intentar Esa reconciliación Y por otra parte Me gustaría saber Hasta que cuento Cristina Blanco Fue capaz De influir En Rocío Si era un evidente Que consultaba De cabecera O a través de amigas Intermedias De información De evidencia Que puede haber influido En la toma de decisiones En este caso de Rocío De Rocío Carrasco Pero no me María Juan Carlos No me cabe La menor duda No me cabe La menor duda Vamos a ver En el documental En el docudrama En ningún momento Cita por ejemplo Rocío Carrasco A su amor Amiga Porque no le interesa Es que imaginaros Vuelvo a lo mismo Vamos a esa máquina Del tiempo Que no hemos dejado Todavía estamos En el año 1998 99 2000 Por ahí Estaba acabando el siglo Y empezábamos el siglo Y el milenio nuevo A ver No te quepa La menor duda Que Cristina Blanco Tenía Una influencia Absoluta Pero no solamente En Rocío Carrasco En su grupo De amigas ¿Por qué? Porque todas A esa edad Le comentaban Muchas cosas Muchas intimidades Incluso a ver Chiquilladas En un momento dado O mira mi novio O este me gusta O este No hace no sé cómo Evidentemente La otra decía Que era Claro Un secreto Pero ella Manipulaba Y contaba Cosas de una Y de otra O sea Era la reina Del mambo Es verdad Es verdad Es verdad Mira Ayer comenté En los otros En el directo de ayer Lo tengo muy Muy fresco ¿No? El tema Que En contraposición Había otra persona Maravillosa en esa época Que era Raquel Que todos Seguramente recordaremos ¿No? No sé qué habrá sido La vida de Raquel Él también Conocía absolutamente A un montón de gente Tenía clientes De un nivel alucinante Pero él supo Gestionar Su profesión ¿No? Sabía lo que era Cómo lo hacía El respeto Que tenía a la gente Lo que podía contar O lo que no podía contar Pero Cristina Blanco Lo aprovechó Como un negocio Por eso la pillaron Por eso la pillaron Y no solamente era Digamos El Eh A ver El La persona Que aglutinaba Toda la información De todas estas chicas ¿No? De las chicas María Teresa Campos No Es que ella también Estaba muy bien relacionada Con mucha gente De mucho poderío En este país ¿No? Que sabes que va A que le lean las cartas A que le lean la bola de cristal O vaya usted a saber Hay gente que sí Paga un dinero Y esta niña empezó A ganar un montón de dinero Pero un montón de dinero Y tener nada menos Que una sección En un programa Que en ese entonces Era El programa número uno De la mañana De María Teresa Campos ¿Cómo llegó allí esta niña? ¿Qué talento tenía? Tenía Información Y tener información Es tener mucho poder Y más en ese entonces No existían Las 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 redes sociales De ahora Todo estaba mucho más Encorsetado Esa mujer Manejaba Mira Había muchos Saraos que nos invitaban Muchas presentaciones Cuando salíamos De la radio Que ahí permanecíamos Un montón de tiempo Yo llegué a tener Tres programas En mi última etapa Ya en Onda Cero Pero todo esto Era antes En Radio Voz Porque empezamos En Onda Cero Pedro ya había fallecido Y en todos los Saraos donde había Digamos Cosas importantes O exclusivas Importantes ¿Qué casualidad Que siempre aparecía Cristina Blanco? Ella lo achacaba Que estoy trabajando En la tele Y tengo que dar Información Pero a ver Hija mía Si vas de evidente No tienes por qué Dar una información Periodística Dedícate a lo tuyo No Esto era Digamos La gran disculpa Para crearse Una carrera televisiva Y tener muchísimo poder Con muchísima gente Entonces yo pienso que Eso sí lo detectó Pedro Carrasco Porque te repito De todo ese grupo A una persona Que era malagüero Hablando mal y pronto Era pájaro Era un cuervo No un cuervo Era Cristina Cristina Blanco Que además Me da luego mucha pena Me ha dado pena Un poco Cristina Blanco Porque lo pasó muy mal Sabemos que ella además Ha estado En su momento Con tratamientos Psicológicos importantes Estuvo incluso ingresada En un centro Bueno De los que existen Para este tipo de cosas Quedó muy Muy magullada Y yo creo que Que si uno es amigo De alguien Incluso en los peores momentos Debe de dar señal de vida ¿No? Y cuando esta mujer Estaba en el hoyo Pues sus amigas De toda la vida La dejaron a un lado ¿No? Esta mujer creo que Ahora está viviendo En Vive por la Costa del Sol Y creo que trabaja En un centro comercial O en un corte inglés No lo sé No lo sé Y está retirada del tema El día que esta mujer hable Que creo que Ese día no se va a producir Nunca Nunca Los cimientos de muchas historias De gente de la televisión Se caerían Pero de un plumazo De un plumazo Y eso sí Fíjate En ese entonces Pedro Sí lo notaba Y Pedro Desgraciadamente También te puedo confirmar Que lo que se está Viviendo ahora Con esta docu-serie De su hija Es quizá Lo que Pedro Más temía Que pudiera pasar ¿No? Porque él Quería que su hija Fuese una mujer fuerte E independiente Y hiciera cosas Por sí misma Esto es también Una repetición De todo lo que he dicho ¿No? Pero no Esta mujer ha sido Dependiente Dependiente fue De su familia Dependiente de sus amistades Para que le dieran Todo el gusto Dependiente de Antonio David En cierto momento Aunque no nos perdamos Los programas de Tómbola Que ahí está la hemeroteca Qué vocabulario Qué Digamos Poderío Tenía Rocío Carrasco En esas En esas fechas Cómo entre comillas Maltrataba Lingüísticamente A A A Partener Que tenía Adelante O a los Compañeros La soberbia Esa soberbia Que todavía mantiene Ese Ese rictus En la cara Que mantiene Todavía No la deja Ser feliz Nunca la ha dejado Ser feliz Y su padre Era lo que más me comentaba Creo que mi hija Teniéndolo Absolutamente Todo Todo Incluso esos dos hijos Fantásticos Porque al final Oye Que un matrimonio Vaya bien O vaya mal Oye Lo puede pasar a cualquier Y tal Pero luego puede haber Una cordialidad Y los niños Estar ahí Aparte Mira La niña Era pasión Pedro Carrasco Por Rocío Flores Porque aparte Físicamente Es muy Muy parecida A él Y su porte Su Saber estar Yo cuando la veo En las fotos La veo hablando Le miro esos ojos Digo Ahí está reflejado Pedro Carrasco Ese temor Que tenía Pedro Pues desgraciadamente Es la realidad De hoy en día Y yo creo que Esa chica Aparte de Otra serie De problemas El problema Fundamental Es que no supera La figura De Antonio David No supera Siempre mirar Cada capítulo De su docudrama Llega luego Es una espiral Que llega luego A un centro Que es El ser El padre impío Antonio David Flores Pero como puedes En un guión Decir semejante tontería Porque al final Haga lo que haga Va a ser el padre De sus hijos Se ponga Como se ponga Yo pienso que ella Lo que no acaba De De entender Es que esos niños Ya son mayores Y en su momento Eligieron Estar con su padre Y fueron felices Con su padre Y siguen siendo Felices con su padre Y por qué crees Paco Y la persona ¿Eh? Rocío Perdona ¿Por qué crees Que entonces Rocío nunca se concilió Con Antonio David Si la predisposición De David Era hacer las paces Aunque fuera por los hijos Retomar Eso La chispa ¿No? Donde ha habido chispa Siempre queda algo ¿No? Siempre queda llamada Claro Pero María Es que yo Yo creo que ese es El gran misterio Que esta chica Algún día Tendrá que hablar Porque descifrarlo Es muy difícil Porque por más Que te lleves mal Con tu pareja Por más Que haya hecho Las cosas De la manera Torcida Digamos O porque te has sido infiel Etcétera Etcétera Hay mil formas Para que una pareja En un determinado momento Rompa una relación Ese odio Es que es odio Pero ojo Del odio al amor A veces hay Una línea Que es muy fácil Traspasar ¿No? Yo no sé Yo creo que O no ha superado Ese tema Porque no puedo entender El desprecio Que utiliza En su lenguaje Hacia el padre De sus hijos Pero también A su familia Que es la que más La ha querido Y he estado con ella Realmente no lo sé No tengo ni idea Y me imagino Que eso es lo que Estarán rebuscando Los grandes profesionales Que dicen Que atienden a Rocío Y que la llevan En tratamiento Hace muchísimos años Y que lo acaban De descifrar Porque si no le dirían Mira Tú tienes que Tú quieres estar Con sus hijos Quieres recuperarlos Tendrás que hacer Esto, esto y esto Pero a ver Es que ¿En qué cabeza cabe Que después de 10 años De tratamiento Siga diciendo Que ella no está preparada Para ver a sus hijos? Puedo entender Que no esté preparada Para ver a Antonio David Porque igual no lo quiere ver Ni en pintura Bueno Pero a los hijos Entonces Esa pregunta Que tú me has hecho Creo que es La pregunta del millón Porque yo Yo no Por más que analice La situación Por más que cierre Los ojos Y piense En todas las cosas Que me decía Pedro Y también Oye Que hemos dejado Un poco fuera De todo esto A Raquel Que también tiene Su protagonismo Incluso Mira también Titulares Que podéis tener Raquel Mosquera Era O fue Fue Pieza fundamental Para que estas conversaciones Tanto Las de David Flores Con Pedro Carrasco Se produjeran Porque ella estaba allí Sentada en la casa Te digo En el paseo La Habana Y fue Raquel Mosquera Que no se nos olvide Que le estuvo Rondando a la cabeza A Pedro Carrasco Para que Tuviese Esa conversación Digamos Para intentar Arreglar las cosas Después de la De Reyes Esa fatídica noche De los regalos Etcétera Etcétera Fue Raquel Mosquera La que le insistió A Pedro Carrasco Pedro Porque llevaban Más de un año Más de un año Y muchos meses Sin hablarse A ver si ahora Con el nuevo año Pues oye Con el tema De que vamos a dar Los regalos A los crios Y tal Nos acercamos Y podéis tener Una conversación Digamos cordial Por lo menos Que fuese Un primer peldaño Para construir algo Era Raquel Mosquera Es increíble A la misma persona Que ahora denosta De una manera Y la trata De una manera Era terrible Rocío Carrasco A Raquel Y no se da cuenta Que Raquel Mosquera Fue un regalo Para Pedro Carrasco Fue un auténtico regalo Es que creo 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 Y perdonad Que me extienda tanto Pero como me da esto La libertad del mundo Pues yo aprovecho Porque no es Habitual Que en este tipo De cosas Te den este tiempo Y esta libertad Y yo de verdad Que lo agradezco Más que todo Por los Los televidentes ¿No? Porque son los que están allí Que quieren saber cosas ¿Cómo puedo yo Decir esto? A ver Raquel Mosquera Aparte de que fue ese regalo En los últimos años Para Pedro Carrasco Fue el complemento Ideal Para Pedro Carrasco En estas circunstancias Y creo que A Rocío Carrasco Es que en el fondo Le molesta O le molestaba Y le sigue molestando Que la gente Que esté a su alrededor Sea feliz De verdad Porque no es normal Que sea ahora El mundo Contra ella Ahora resulta Que la pareja De su padre Raquel Mosquera Era Un horror Era lo peor Que podía haber hecho Pedro Casándose con ella Luego resulta Que la segunda pareja De Rocío Curado El maestro Ortega Ha sido nefasto También Pero vamos a ver Pero si eras una Una chica adolescente ¿Tú qué sabías En ese momento De la vida de tus padres O lo que necesitaban Tus padres Para llegar a decir En un Docudrama O docubodrio Ionizado Semejantes barbaridades Porque eran barbaridades Esta niña No le importaba mucho Su familia A ver Rocío Carrasco Que en esto tampoco Fíjate Que mucha gente Que se lo echa en cara Que no tuviese mucho Digamos Mucha ¿Cómo le podría llamar yo? Mucho cariño Mucho acercamiento Al arte De su De su madre Que bueno Que su vida artística Bueno sí Le gustaba Pero no estaba Muy pendiente de ella Ni tenía demasiada empatía Es verdad Pero bueno También Oye Es una chica joven Era una niña A ver Era una chica guapa Una chica muy lozana Con mucho brío Muy echada para adelante Y bueno Pues tampoco Estaba muy pendiente De la vida artística De su madre Y bueno Y de su padre Menos Pues a eso del boxeo Le pillaba a ella Pues como Casi como una anécdota Por eso Yo me río mucho Cuando en algún capítulo Salía hablando De ese cariño Que le tenía A un trofeo De su padre Que era el cinturón De campeón del mundo Y que quiere Y que quiere que se lo devuelvan Y tal A ver Pasabas olímpicamente Yo creo que Rocío Carrasco No sabría Ni los títulos Que tenía su padre Ni le interesaban Pero también Que era normal Para una chica de esa edad ¿No? Lo que pasa es que ahora Mitifica tanto Porque le interesa Mitifica La carrera artística De su madre Y mitifica La carrera profesional De su padre ¿No? Yo te puedo decir Que sé más yo De la carrera profesional De Pedro Carrasco Que su propia hija ¿Pero por qué? Porque de ese tema Hablamos un montón Pedro me contó Desde que se fue a España Con ocho años Que vivió en Brasil En Sao Pablo Todas las correrías Y todas sus primeras experiencias Como adolescentes Fueron en Brasil Que claro La cultura y todo Era totalmente distinta Y más en esa fecha Cómo llegó a España De rebote Porque primero pasó Por Italia Y empezó A ganar títulos En el año 63 También lo he dicho En otros programas Hizo su aparición Estelar En Barcelona En el año 63 Yo tengo 62 años Pues yo tenía Un añito Y él ya Triunfaba ¿No? Entonces Él tuvo además Una serie de De amigos De la época En el cual Entre los cuales No estaba yo Porque Yo no soy de esa cuerda Que también lo he dicho Varias veces No me comparéis O no me asociéis A Manolo Santana Ni a Ángel Nieto Ni a Jimmy Jiménez Arnau Que siempre digo Estos tres nombres Porque son como La terna Que siempre se habla En esta cuestión Porque yo tenía 20 años menos No tenía nada que ver Con esa historia Entonces Pedro me contaba A mí cosas Que evidentemente A sus amigos De Chupipandi No se las iba a contar No tiene nada que ver La confianza Que tenía con ellos Para unos temas Pero conmigo la tenía Para otros temas Porque yo era Digamos En esa fecha El joven Y el adelantado Ahora no Ahora soy Un abuelo cebolleta Y ya me adelantan Muchos Dime Dime Voy a hacer una pregunta ¿Has visto alguna vez Llorar a Pedro Carrasco? Sí ¿Por qué? Por su hija ¿Por qué en concreto? Por su hija Por muchos problemas Que le da a su hija Mira Viviendo Pedro Carrasco Con Raquel En ese piso precioso Además Un pisito precioso En Paseo La Habana Que ahí tenía que haber Seguido viviendo Raquel Y no Yo olvido eso Que a Raquel además La pillaron En el peor momento Le hicieron firmar Según qué cosas Porque ese piso Tenía que ser Para toda la vida De Raquel Era el hogar De ellos Era el hogar Sí le he visto llorar De impotencia Porque ¿Sabes qué pasa? Pedro Carrasco Creo que En muchos momentos En el último Quizá Dos últimos años De su vida Con su hija Había momentos Que pensaba Tiró la toalla Que a ver Estaré allí Para lo que sea Pero era Muy complicado Muy complicado Lidiar Con Rocío En esos momentos Mira Te puedo decir Más cosas A esa casa De Paseo de La Habana No sé si lo he comentado En algún otro programa O no Porque fíjate Que voy a comentar Tampoco estoy pendiente Si lo he dicho No me imagino Que eso ya La audiencia Lo mirará Y te dirá Oye mira Pues esto lo comentó O no lo comentó O esto es nuevo Existieron Hubieron Llamadas de teléfono Por la noche Incluso a A altas horas De la madrugada De Rocío Jurado A su ex marido Pedro Carrasco Para Informarle De las broncas Que tenía En casa Con su hija Y de decir Porque en eso Eran Era También un equipo Era normal Era la educación Era de su hija Y aunque cada uno Tenía su vida Privada ya Con otras personas Los dos eran Muy Muy de su hija Era su única hija Vamos La adoraban Eso que no cabe La menor duda O sea Rocío Jurado Adoraba a su hija Y Pedro adoraba A su hija Y esas llamadas De Rocío Jurado Fíjate Cómo tenían Que ser las broncas O los problemas Que le daba Que cogía el teléfono Y llamaba A casa De su ex marido Que estaba casado Con otra señora Que podía decir Oye Mira Que a estas horas Le llamaba Le decía Tengo una bronca ¿Qué hacemos Con esta niña? Y Pedro Claro que ha llorado Yo le he visto Llorar a Pedro Pero de Ya no De cabreo Sino De impotencia Y ahora pienso Con la edad que tengo Que realmente Lo tuvo que pasar Muy mal Para que un guío En un mento dado Se caiga Y diga No sé qué hacer No sé por dónde tirar No sé cómo gestionar esto Perdona que te interrumpa El otro día Que publicó María La noticia En el cierre digital Esto mismo Que estamos hablando Pero No contacta En esa ocasión Que incluso Pedro Carrasco Llegó a llorar Sí, bueno Te digo Es que A ver Para resumir Por más que dure Este directo Ese lustro Fantástico Que fue Del año Yo le conocí El año 95 A Pedro Pero ya en el 96 Fue que empezó Toda la historia Con Raquel Y con Pedro Y nuestro programa De radio Y luego Pues murió Pedro A finales De enero Del día 27 Quiero recordar De enero Del 2001 O sea Del 2001 Pasó Solamente un mes ¿No? Entonces En esa época Hablamos Muchísimo En nuestras conversaciones Privadas Privadas Y evidentemente Un tío Delante De otro Señor Cuando Le vence El sentimiento De impotencia Y tiene confianza Con la persona Que tiene delante Pues evidentemente Se te Se te ponen los ojos Acuosos Y echas la lágrima Pero de impotencia ¿Eh? Yo pienso que Llegó un momento Que no sabía Qué hacer Porque en su vida Hubo dos Dos momentos Que se dejaron De hablar El primero El primero Fue Cuando Rocío Carrasco Se envalentonó Y le dijo A sus padres Yo me voy Con este señor Con Antonio David Se quedó embarazada Pasó lo que pasó Que además En algunos capítulos Habla esta mujer En la primera Docu serie En la primera parte Que su padre Le pegó un guantazo Cuando le dijo Que estaba embarazada Y tal Por favor Mamita Por favor Si te da un guantazo Pedro Carrasco En su En su salsa ¿Eh? Vamos No lo contarías Y además Me parece muy mal Dejar Porque se han quedado En la memoria De todos Esa escena De que su padre Era Violento La escena De que su padre Era casi un alcohólico Ibería Y que se fue Con el coche Haciendo ese Si no sé qué historia Y luego que era un lelo Y que le manejaba Raquel Mosquera Cuando era todo lo contrario Pedro Carrasco Era un caballero Un caballero español Como Dios manda De los que ya no quedaban ¿Eh? Un tío súper correcto Un tío que sabía Distinguir Una cosa De la otra Entonces la imagen Que deja esta chica De su padre Le desmerece Le desmerece Igual también La 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 imagen Que está dejando También de su madre ¿No? Que cuando Cuando quiere En algún capítulo Parece que vende A Rocío Jurado Como una señora Coraje Y con mucho carácter Y tal Que es verdad Pero en otros capítulos Vamos Pasa de largo Pasa de largo De esa imagen Y prácticamente Tenemos que Descifrar Que Rocío Corrasco Rocío Jurado Perdona Estaba en manos De no sé quién Y que era Que era vulnerable No 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 Rocío Carrasco Hasta En verdad Rocío Jurado Hasta sus últimos momentos Hombre Era la mujer Que llevaba allí La bandera De todo Ella era la que batía La mermelada La mayonesa Y lo que hiciera falta Y eso está bien Porque tenía su carácter Y era la gran artista Y no pasa nada ¿No? Sí Una cosa ¿Quieres preguntarme Algo más de esto? Sí Una cosa Me gustaría Andar un poquito más Porque Fíjate que ella Tuvo una oportunidad De oro ¿No? Con Antonio David Que estaba dispuesto A conciliarse Cuando esto nunca ocurre Y además Ella empieza ya Una relación También con Fidel Como efectivamente Vivió Pedro Carrasco Este fracaso De esa reconciliación Que nunca se dio Y fíjate Que es el origen De lo que estás contando Y de todos los problemas Que se mantienen actualmente Y de la docu-serio Porque en el fondo Yo estoy de acuerdo contigo En el análisis que hace La docu-serio Al final va A su relación Con Antonio David Que es su caballo De Troya O de batalla Totalmente ¿No? Entonces ¿Cómo vive Pedro Carrasco Raquel Mosquera Que por lo que dices También Ella, Raquel Tiende puentes Una persona efectivamente Muy migratoria Muy conciliadora A mí no me cabe Totalmente Tiene un papel además Yo creo clave ¿No? Porque ella es capaz De hablar con todos los personajes Y capaz de ponerse la piel De cada uno Y lo ha demostrado Algo del tiempo La empatía De esta mujer Y efectivamente El amor Yo me creo El amor que ella le tiene Y le llevará siempre Su corazón A Pedro Carrasco Entonces Ese drama De que al final No se confilia La batalla Va más a más Y sigue yendo A más a más Que esto Que esto no ha parado Exactamente Pero es que ya Pasas página Y ya tiene una relación Con Fidel Se supone que si fuera Pelicón Fidel No va a estar hablando De su ex marido Continuamente En la docu-serie ¿No? Evidentemente Pero María Pero ¿Sabes qué pasa? Es que pienso que ha entrado En modo destroyer O sea Esta mujer Es una cosa increíble Porque vamos a ver Si ahora Tú tienes Tu pareja Para ti Tu pareja Es casi un ser de luz Un tío que te ha ayudado Muchísimo Que sin él No hubieras Podido prácticamente Vivir Tienes una economía Más que saneada Aunque no tengas Nada a tu nombre Porque todo lo tiene A nombre De Fidel Albiac Es que es increíble Esto O sea Todo el patrimonio De Rocío Carrasco Está a nombre De Fidel Albiac Pero bueno Tiene ese bienestar Económico Tiene a dos hijos Que la adoran Es que A pesar de los pesares Rocío Flores Que es que esa niña Para mí es Siempre lo he dicho También tengo dos debilidades En todo este En todo este quilombo Esa palabra No la he utilizado Hace mucho Es una palabra argentina Que me gusta mucho A ver Tiene absolutamente Todo Y con dos hijos Maravillosos Que han intentado Por activa Y por pasiva Crear puentes Con su madre Es que la han llamado Lo único que les falta Es ya arrodillarse Y ella Con esa soberbia Ha dicho Que no Porque no está Preparada Ella misma Creo que físicamente Y aquí quizá O no sé Tendré muchas críticas Pero A ver Cuando tú vas a televisión La imagen Es Muy importante Aparte de tu relato Y tu Tu convicción En el análisis Y tu prestigio Para hablar Pero también La imagen La imagen Te digo Como con un Un docudrama También estudiado Iluminado Guionizado Pero es que la sacan Incluso Antipática Es que esta niña Es antipática ¿Sabes? No No Digamos que Teniéndolo todo No se hace Simpática O agradable Ya no solamente A sus enemigos Si se le puede llamar así Que puedan decir Bueno, a ver Pasó mucho tiempo Todos hemos cometido errores Y vamos aquí A intentar hacer las paces No, ella echa más leña al fuego Y además les denota Y les Les da unos adjetivos Calificativos A veces muy De persona muy bajuna Y esto no puede ser Yo pienso que ha entrado En modo Destroyer Porque todo el mundo Todo el mundo Incluidas tú María O tú Juan Carlos O yo Cualquiera que hablemos Del tema Y no estamos de acuerdo Porque se lo estamos Desmontando Su versión Pues resulta que Todos somos malos Malísimos Y ella es la única buena Que además Está salvada Por una persona Que viene de Júpiter O del Yo sé Del Olimpo De los dioses Y se le ha parecido A ella Y es Fidel Albiac Yo pienso que no Está entrando En un En un ambiente Yo pienso Psicológico Muy turbio Es que yo no le veo Salida María Yo no sé Tú como periodista Cómo lo ves Pero O yo estoy No sé O ya estoy Ciego De ver tantas Tantas Capítulos De esta serie Ya lo que tengo Es ceguera Casi mensal O ¿Cómo lo ves tú? Pues mira Mi instinto Me dice Mi instinto periodístico Hasta femenino Si me apuras Que estarán tratando De buscar Una salida Grandiosa A la docu-serio Porque no puede acabar De cualquier manera Que efectivamente Puede estar Utilizando Este docu-serio O docudrama Para Llevarse un poco Al terreno A lo mejor De alguna manera Directa en directa Incluso a sus propios hijos Que esta versión Que ella da Yo creo que nunca Se la habrá contado Incluso a gente cercana Y que además Ante David Entiendo No sé si seguirá Este Estado De la docu-serio Pero entiendo Que se tiene que dar Por el oído Continuamente Porque no solamente Es lo que ella cuenta Sino luego Estamos los periodistas Aquí en este programa Con Juan Carlos Otros medios Que nos vamos haciendo eco De la historia Y volviendo a esto Permíteme que te pregunte Pedro Carrasco Tira la toalla Definitivamente Cuando ya Ella no se va a conciliar Con Antonio David ¿Sabes que Si entre los dos Llegan a tener Entre Antonio David Y Rocío Carrasco Alguna reunión Que nunca ha trascendido Donde se vuelven A tratar de conciliar Y no hay acuerdo posible Porque Yo lo que Subiera un poco De despecho En ella Porque llamarle el ser Y llamarle el padre A sus hijos También suena un poco A despecho Claro Yo lo que te puedo aportar Y lo que sé Porque de verdad Que no tengo Ningún interés Bueno es que aparte No me permitiría Profesionalmente Ni éticamente Mentir En este tipo de cosas Después de veintipico de años Pues mira salgo a la palestra Y cuento lo que es Y lo que he vivido A ver Que yo sepa Después de esa reunión Que fue meses atrás Meses antes Del fallecimiento de Pedro Esa reunión que hubo Con Antonio David Flores Pedro Carrasco Que estaba presente Raquel Que hemos comentado Creo que también Lo he dicho Creo que estaba la niña Y era para intentar Digamos Que las aguas se calmasen Y aquello Pues empezar un poquito más A digamos A sembrar De nuevo la semillita Para ver si aquello Hombre Si no Creciera un árbol maravilloso Por lo menos Oye Darse una oportunidad Por eso La palabra Inténtalo Pero de allí Yo no sé Más No tengo idea Ni referencia De ninguna reunión más Hasta que Es Raquel Que es lo que yo te decía antes Que dice Venga Vamos a A dar otra oportunidad Para que tú Pedro Te arregles Con tu hija Con tu hija Aunque ya lo de Lo de Antonio David Ya pasaba A otro nivel Digamos Porque ella estaba Con Cidel Albiac Y estaba empeñada Con Cidel Albiac Desde que le conoció Y entonces fue Yo creo que Pedro Carrasco Fue esa última reunión Pensando Bueno Pues a ver si aquí Ya la definitiva Y como le salió tan mal Salió tan mal Creo que precisamente Es el eslabón Que cuenta Raquel Que en el momento De ir Con la mejor predisposición En una fecha señalada Le reciban En vez de sus nietos Y su hija Le reciba Cidel Albiac Y Rocío Carrasco Y tengan una conversación Bueno conversación Por decir algo Un follón Increíble Que tuvieron Que no se entregaron Esos regalos En otras ocasiones Dudaba Ya recuerdo Que no se entregaron Esos regalos Y aquello fue Muy desagradable Y pienso que en ese momento Es cuando Pedro Carrasco Dice No Con mi hija Ya Todo se ha acabado Y es muy difícil Que eso fue lo que a mí Me comentó Por teléfono Por teléfono Era muy difícil Restaurar esa relación Que tenía con su hija Mientras su hija Por supuesto Mantuviese la relación Con Fidel Albiac Eso está claro Por eso luego ya Raquel cuenta Que me imagino Que será verdad Y no tengo por qué Ponerle en duda Incluso pues El insulto ese Que le dice Mira cariño Vámonos Porque a esta hija De tal No la voy a volver A ver más No lo sé Porque Pedro Evidentemente En la conversación Que estuvo conmigo No me iba a decir De pe a pa El punto La coma Y el insulto Que se había llevado No se había llevado A mí Pedro Me llamó Unos días después De ese episodio Para darme Además Para disculparse Porque no me había No me había contestado El SMS Que yo le había mandado A él De feliz año Él siempre Me contestaba Los mensajes ¿No? Y pasó el día de Reyes Pasaron dos o tres días más No recuerdo Que día fue Y me llamó por teléfono Decime Paco Discúlpame No he podido mandarte Bueno La felicitación De año nuevo y tal Porque me ha pasado esto Yo le noté ¿Qué ha pasado? Y me contó He tenido Una bronca monumental Con mi hija Pienso que esto Ya en la definitiva Me va a costar muchísimo Restaurar esta relación Porque además Ya no No hablaba solamente Por su hija en sí Es que su hija Se vendía en un pack Que era O con Fidel O aquí no hay juego Perdóname Él tenía que reconciliarse Supuestamente con su hija Pero tenía que echarse a la mochila También al señor Albiac ¿No? Perdóname Perdóname Que te interrumpa Paco Que te voy a hacer una pregunta Lo que quieras Es tu canal Y tu programa Siguiendo con el tema Que estás hablando ¿Qué opinión tenía Pedro Carrasco Sobre Fidel Albiac? Que nunca Ya has contado No No, a ver Es que Es que yo lo veo Vos Populi Muy mala Pero además Pero es que Se tiene que razonar Es que El Digamos que El primer encuentro fuerte Que tienen Es porque Rocío Carrasco Tiene un accidente En un coche Que conducía Al señor Albiac Y que prácticamente La llevó al otro mundo Esto es claro El padre Disculpadme El padre Ve que su hija Tiene un accidente Porque sigue ahora Con la vida un poco loca Con este nuevo chico A ver No es que le caiga mal Es que no lo puede ver Ni en pintura Incluso lo echaron Del hospital Porque eso Eso ya lo sabe Todo el mundo Le echaron del hospital Y se reclamó La presencia De Antonio David Flores Por si algo le pasaba A Rocío Carrasco Que afortunadamente Se salvó Y no fue a más Pero si ahí pasaba algo La propia Rocío Jurado Pedro Carrasco El maestro Otega Todos los que estaban allí Requirieron la presencia De Antonio David Porque era el padre De sus hijos Y a Fidel Albiac Lo largaron Además luego Se fueron a su casa A la casa donde vivían Ortega Cano Amador Muedano Y Pedro Carrasco A la casa Porque en la casa Habían cosas En la casa fuerte Y en una serie de sitios Y dijeron Oye aquí que no No venga Fidel Y a ver qué pasa Evidentemente No le caía nada bien Y aparte A ver Hagamos una reflexión Los tres Y seguramente La gente que en su casa Lo está Hará esa misma reflexión Vamos a ver Si Todo hubiera sido Hagamos ese ejercicio Según cuenta Rocío Carrasco De esa última Noche tan fantástica Que ella dice Que hubo sanación Que hubo perdón Que además Que Pedro le pidió perdón No solo a ella Sino a Fidel Es que ya Esto es rocambolesco ¿No? Pero si hubiera sido así Lo normal Hubiera sido Que Oye pues mire Hemos traído estos regalos Para los niños No era una hora Altas horas de la noche Era un atardecer Cuando llegaron ellos Porque todavía había luz Pues los niños estarían No sé Jugando Todavía no estarían En la cama Hubieran salido Le hubieran entregado Los regalos A los niños Y en vez de salir Con esa bronca Y con esas malas palabras Me imagino que Cuando haces más o menos Las paces O Tienes un entente cordial Con la persona Que has tenido Esa reunión Se hubieran dado Por lo menos Un abrazo ¿No? Un abrazo Un oye Lo volveremos a ver pronto Oye Tomaros algo ¿No? Una merienda Yo que sé Además Además No no Además Pedro Carrasco No hubiera salido Haciendo heces Que las famosas heces Lo he explicado ya No es porque fuese Borracho Con cuatro copazos Ni que Se hubiera metido nada De lo que tú y yo Y bueno Todos sabemos Y tal Porque se ha especulado De todo Porque aquí Hay que insinuar Y especular Para traer carnaza Y no Eso no Hay líneas rojas Que no se pueden pasar Entonces Hubieran salido Encantados de la vida Hubieran llegado Raquel y Pedro a casa Satisfechos Pedro le hubiera dado Las gracias infinitas A Raquel y Mosquera Porque ella Por ella Digamos Que fue la cedora De ese encuentro Y que era Era Votante Digamos De esa opción Estaría también Encantada Diciendo Oye que bien Que me he salido Con la mía Y he ayudado A mi marido A tener buena relación Con su hija Y además Si me hubiera llamado A mí Para disculparse Porque no se había No me había mandado El SMS Felicitándome el año Me hubiera contado Esto Bonito No me hubiera contado Lo que me contó No me hubiera O sea No tengo Ninguna duda Que si Pedro Que si Pedro Que si Pedro me contó Que todo fue Bastante terrorífico Fue así Porque si no Me diría Paco Mira todo lo que he hablado Contigo respecto a mi hija Pues mira Ahora estamos genial O mira Hemos tenido un primer contacto He visto a los niños Claro me hubiera contado Cosas bonitas Pero es que fue Todo lo contrario Entonces Si damos veracidad A lo que dice Rocío Carrasco Enseguida nos damos cuenta Que es imposible Esa versión Porque todo hubiera sido Felicidad Y fue todo lo contrario Es lo que os decía Al principio Capítulo a capítulo Se le puede desmontar Absolutamente todo A Rocío Carrasco Respecto A lo que yo sé A su padre Y a lo que yo sé Luego ya habrá opiniones Que eso es otra cosa Y la opinión también Es un género periodístico Y todos estamos para opinar Pero Lo que se vive en primera persona Y tú lo sabes María Mamiza Porque no son fuentes Sí, sí, sí Que además Me encantaría preguntarte Porque Fíjate Estás dejando Sobre la mesa Cosas muy importantes Como Realmente no está conciliada Con Antonio David A las pruebas Nos remitimos Y aunque ya diga Que se concilia Con su padre Pedro Carrasco Ya sabemos Por lo que estás contando Que era la noche clave Una noche mágica Donde se tiende un puente Si hay una buena voluntad Y sin embargo Acaba fatal Ese capítulo también Un poco con la línea El hilo conductor De la historia De Rocío Carrasco ¿Tú crees realmente Y no sé que te trasladó Pedro Carrasco En algún momento Si es que te llegó A decir algo Incluso a través de Raquel ¿Crees que realmente Ella supera La separación De sus padres O no? Y por eso Luego ella va Otro matrimonio Fracasado Que tampoco es capaz De conciliar Ni el de sus padres Separados Ni el suyo propio Quiero decirte que Casualidades no hay Es como el hilo conductor De los divorcios De su vida Tanto de sus padres Como el suyo propio Parece que fueran Asignaturas pendientes En su vida ¿Tú crees que Realmente o Pedro Te dijo en su día O alguien cercano A Pedro Y a Rocío Jurado Si ella superó El divorcio de sus padres O se quedó Es una herida Que ella arrastra Y por tanto Ella va una detrás De otra Repitiendo a lo mejor Una herida Que ella Emocionalmente A lo mejor No ha sido capaz De superar Y por eso Le impide la conciliación Con los dos hombres Más importantes de su vida Ojo Con su ex marido Y con su propio padre ¿No? Mira Es un apunte Muy interesante Y Me gusta Que lo comentes Porque Vamos a ver En un capítulo No sé si el anterior O hace dos capítulos Ella comenta En un momento dado Que O en el capítulo cero En el uno No recuerdo Pero esa es Esta segunda parte Que el amor De su vida De Pedro Carrasco Había sido Rocío Jurado Y viceversa Mentira A ver Eso es normal Que una hija Lo pueda decir De todas maneras Mira Aunque sea una familia Pequeñita Era una familia Desestructurada Porque Pedro Carrasco Y Rocío Jurado Bueno Mira Estas cosas Tampoco creo que las haya dicho Las puedo decir aquí Pero tampoco Es nada No sé Yo creo que mucha gente Lo sabe ¿No? Era un matrimonio Que Era imposible No sé si A ver A ver Se llevaron muy bien Se quisieron mucho Y tal Pero ese matrimonio Acabó Porque tenía que acabar Porque lo que no es posible Es imposible Y yo creo que Rocío Carrasco Pues se vio Sí Como en una Una pequeña Digamos Un núcleo familiar Sí Desestructurado Porque no tenía al padre Y la madre Estaba Pues como estaba siempre Con su gira Sus historias Y quizá de ahí Puede arrastrar Tienes razón Lo que has dicho Puede ir arrastrando Esa idea De que Sus padres Realmente Se quisieron muchísimo Tenían que seguir juntos Y que den el amor De su vida Yo creo que eso es lo que Ella quisiera Pero sabe Perfectamente Que la relación De sus padres Lo mejor que pudieron hacer Y esto mira Lo digo aquí clarito Lo mejor que pudo hacer Pedro Carrasco Y Rocío Jurado Fue separarse Vamos Un día más Y aquello hubiera acabado mal Y se querían mucho Y estaban muy enamorados Pero Lo que es imposible Es imposible Entonces los dos fueron Lo suficientemente inteligentes Para decir Mira Mejor separados Y vamos a darle La mejor crianza A la niña Entonces pienso que sí Que puede ser que ella Arrastre Arrastre todo esto Pero ¿Sabes qué pasa María? Pero para eso están los años Y también Tenemos que superar Y tenemos que madurar Quizá no tuvo a su lado A gente Que la apoyara En ese sentido Sino que Le seguían Alcahueteando Su vida Es que Es muy complicada La vida de esta chica ¿No? Es un juguete roto Yo diría que es un juguete roto Y está en plan Destroyer Actualmente Mira ese apunte No me lo había comentado Nadie Y creo que Que por ahí puede ir la cosa También María Sí Puede ser Es que escuchándote Estaba haciendo un poco Análisis retrospectivo Y bueno Haciendo un poco de empatía También Con Rocío Carrasco Si dos grandes figuras Se separan Que aparte de ser sus padres Son figuras representativas ¿No? En este país ¿No? Ciertamente Y no deja de ser un drama Para ella No solamente familiar Sino social Porque claro Se entera toda España Fíjate Están todas las puertas De las revistas Están todos los programas De televisión Sus padres no van a volver A lo mejor ella no estaba Preparada para esa separación O nunca lo ha asumido A lo mejor de alguna manera Y eran otras épocas Efectivamente Y eran otras épocas Eso es Todo el mundo comentaba Todo el mundo hablaba Luego ellos reacen su vida Con personas diferentes Fíjate que Rocío Carrasco Tampoco tiene una buena relación Ni con Ortega Cano Ni con Raquel Mosquera Es decir Las segundas parejas De su padre y de su madre Tampoco las acepta Pero es que nunca les gustó Pero no les gustó María Pero es que mira Pero esto ya es en general Vamos a ver A Rocío Carrasco No le gustaba Raquel Mosquera No le gustaba la relación De su padre Con Raquel Mosquera Pero por Raquel O por cualquier otra persona Es que no Ella quería ser siempre La única La única Quizá también Pues por eso Que quizá veía Que oye Mi padre que no lo he tenido conmigo Ahora se me va con otra Y mi madre ahora resulta Que está con otra persona Y no me van a atender Pero bueno Es una cuestión de madurez Que todos hemos podido experimentar En un momento de nuestra vida Y esta chica Se ha quedado Yo a veces la oigo hablar Y digo Se ha quedado Como con pensamientos O argumentos Como si tuviese todavía 20-25 años ¿No? Entonces No acaba De superarlo Y creo que La oportunidad de su vida Para superar todo esto Le vino Que eran sus hijos Y tampoco lo ha aprovechado ¿Sabes? Que yo pienso que Ella tiene una frustración Y es un efecto espejo A veces ¿No? Eso es Creo 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 que es esto También Paco Efectivamente Mira lo has dicho muy bien El efecto espejo Eso es que ella Realmente se tiene que mirar En el espejo de ella misma Ni siquiera de sus padres Ni de las relaciones De sus padres Es más Fíjate No estás contando Algo muy interesante Que ya lo decías En la otra entrevista Con Juanca Que nosotros Nos hicimos En conexión redigital Y me parecía muy interesante El apunte ¿No? De noches Madrugadas Estamos Como Rocío jurado Con ella En caso Que no puede con ella Que no he vuelto a relatar Con más detalle todavía Como Pedro Carrasco Llora por la situación Fíjate Ella parece Rocío Carrasco Que llama todo el tiempo A la atención Hay que hacerla caso Tiene que estar Todo el mundo pendiente de ella Tiene una pataleta De su padre Realmente en el fondo Lo que busca es que llame al padre Que la vuelvan a hacer caso Volver a ser Ella el centro de atención Independientemente Exacto Estén con otras personas Y que ella no acepta Una nueva vida Porque la vida Para ella A lo mejor le golpeó Duramente por la separación Imagínate Que nuestros padres Nos vemos en las portadas De todas las revistas Salen a la luz Todos los líos Que tuvieron las discusiones Lo que saliera a la luz En ese día Habría que hacer La meroteca De esa separación De Rocío Jurado Con Pedro Carrasco Luego hay otras bodas Hay otras relaciones Pero fíjate que El libro conductor de Rocío Que ahora lo está haciendo Nuevamente con la docu-series Llamar la atención Quiere seguir llamando la atención Claro Claro Pero María Y Juan Carlos Es que Rocío Carrasco A Rocío Carrasco Tampoco le hizo Ninguna gracia La adopción De sus hermanitos Y ya lo he dicho En varios programas No le gustó Además se le planteó En Cartagena De Indias En el hotel Donde estaba Rocío Jurado Además en ese viaje Fue Antonio David También También estuvo Antonio David Y en ese hotel Se planteó Porque además Mucha prensa Estaba allí Es que no No lo digo yo Como ninguna exclusiva Había prensa Que estaba allí El tema era Que hubo además Un follón Porque creo que Ángela Portero Habían publicado antes De que iban a adoptar Unas niñas chinas Y salió algo En la revista Y tal Y Rocío Jurado Montó en cólera Y dijo que eso No era de esa manera Y tal Y le echó la bronca Que fue Ángela Portero Creo que recordar Y aparte Rocío Jurado Lo he dicho En muchos programas Era una mujer muy generosa Con la prensa Y según donde iba Es que se subían al hotel Y les invitaba Lo que fuera Y muchos periodistas Amigos míos Ya hubiera querido Haber sido yo Haber sido Digamos De ese grupo de gente Pero bueno Tampoco nunca me dediqué Realmente a la prensa El corazón como tal Pues se daban cuenta De estas cosas Y categóricamente También te lo afirmo A Rocío Carrasco No le hizo Ninguna gracia La adopción De sus hermanitos Colombianos Que además Iban a adoptar A un niño Y la generosidad Tanto de los dos De Ortega Cano Como de Rocío Jurado Cuando se dieron cuenta Que tenía Una hermanita Bueno Ojo Es que es una familia De seis hermanos Que mucha gente Se cree Que es Gloria Camila Y José Fernando José Fernando es mayor Que Gloria Camila Iban a adoptar Iban a adoptar Al niño Pero quedaba luego La niña pequeñita Pero es que aparte De esos dos chavales Chiquititos Ellos tienen Cuatro hermanos Biológicos más Es que Tela Marinera Esa familia También Seis hermanos Eran Y los dos pequeñitos Fueron los que adoptaron Rocío Perdón Sí Rocío Jurado Y el maestro Ortega Y a Rocío Carrasco Su hija No le hizo Ninguna gracia Pero no En sí Lo mismo Porque sean Gloria Camila Y José Fernando Hubiera sido El niño que sea Hubieran sido La niña china Hubiera sido Un niño venido Yo que sé De Groenlandia Da igual Porque la atracción El punto de atracción El centro de atracción Tenía que ser Ella Ella El centro del universo Y eso Lo ha mantenido En la infancia En la adolescencia En la madurez Ya casi En la vejez Porque ya oye Tenemos una edad Y no lo ha superado Y lo que nos extraña A muchos periodistas O mucha gente Que incluso Gente muy cercana A ella Artistas De mucho nivel De este país Que han conocido A su madre Que saben esta historia Muchísimo mejor Que yo Lo que pasa es que Yo igual tengo La valentía O la osadía O la desvergüenza Ya no sé Cómo llamarle De como periodista Pues tener la ética De acercarme Lo más posible A la verdad Porque para eso Tenemos esta profesión Porque para engañar Pues es muy fácil ¿No? Y para estar atornillado En un programa de televisión En un En un En un sofá Cada semana O cada día Pues se puede Traspasar Todas las fronteras Como hace mucha gente ahora Porque hay mucha prensa Vendida ahora María Lo sabemos Está claro Vendida Te has mencionado Paco A los A los hermanastros ¿No? De Rocío Carrasco Bueno Los hermanos A mí me gusta llamarlos hermanos Pero sabes por qué Porque ellos tienen los mismos derechos Exacto Que Rocío Carrasco Exacto Son hermanos Son hijos Exactamente igual De Rocío Jurado Se han adoptado O no Ella libremente con Ortega Decidieron los dos Y de aquí además Quiero quitar también Esa sombra Que se está utilizando Una sombra maquiavélica ¿Eh? Incluso a veces ¿Cómo te puedo decir? Perversa De que Rocío Jurado Accedió A adoptar estos niños Porque es que Le estaba machacando la cabeza Al maestro Ortega Y que lo hizo casi Por bueno Por darle un gusto a Ortega Hombre no Que esos niños No eran ninguno Ni buenos juguetes Y ahí está Fíjate Fíjate María Que precisamente Una de las cosas Que dice Rocío Jurado En Rocío Carrasco En su incongruencia mental Porque yo pienso Que es que no sabe Lo que Habla de un capítulo a otro Habla en un momento dado No sé si en la tele O en las revistas No lo sé Porque ahora me he empapado De muchas cosas ¿No? Y de hemeroteca Que le daba envidia Que su madre Rocío Carrasco Estaba Perdón Rocío Jurado Estaba en su casa En una casa fantástica ¿No? En la moraleja O sea Lo tenían absolutamente todo No estaban en una casa rural Como la que tengo yo ahora O en un pisito normal Como tenemos todos ¿No? Lo tenían todo Pues le daba envidia Ver a Rocío Jurado A la más grande Porque para eso Si era la más grande Cuando muchas veces La llamaba loca Loca La llamaba Sí Bueno Volviendo al tema Según qué cosas No quiero Abundar en el tema Pero bueno Estamos en confianza Y María Eres una periodista Que me estás sacando Un montón de información Por una cosa Que todos los periodistas Deseamos Y me encantaría tener Y que no tengo Que es Tu astucia Los silencios Son a veces Más importantes Que algunas preguntas Y los gestos Y los gestos Que me estás haciendo Denotan Lo inteligente Que eres En la profesión Porque estoy hablando Más de la cuenta Y eso es una labor De un buen periodista Agárrate a la silla Que cuando acabe María Te viene la primera Pregunta bomba Vale Pero quiero Quiero acabar esto Que estaba comentando Espera que se me ha ido la olla ¿De qué estábamos hablando ahora? Estamos hablando De los hijos Y una cosa Paco También importante Y Juan Carlos Y a la gente Que nos está viendo Me gustaría también Sobre Gloria Camila Romper una lanza Y sinceramente Hablar de su generosidad Humanidad Empatía De verdad Me parece Una señora El comportamiento No solo con su hermano Sino con la familia Fíjate El origen de ella Más humilde El salto Cuántico Que da El cambio de continente Yo he vivido en Sudamérica Muchos años Y yo sé lo que representa Vivir allí Venir aquí Culturas totalmente diferentes Como ella Se ha ido adaptando A todo lo que le ha tocado vivir Igual que su hermano Fíjate qué diferencia Hablando de mujeres De niñas Totalmente Padres Curiosamente Porque mira Este es el dicho De Dios le da pan A quien no tiene dientes O sea precisamente Rocío Carrasco Teniendo absolutamente todo En todos los aspectos De la vida Porque a ver Aunque sus padres Se hubieran separado Todo el mundo Quería a esa niña Quizás que el cariño Fue excesivo Excesivo No le pusieron Puntos sobre las sillas Y no la trataron Como una señorita A decir Ahora No O sea No le enseñaron A que cuando se dice No es no Porque cuando le decían No Ella decía Sí Pegaba cuatro gritos Le decía a su madre Loca Entre muchos Adjetivos Descalificativos Porque eso me lo contaba Pedro Pedro eh No me estoy inventando Nada Ni yo he estado allí En su casa Y estaba debajo De la cama De nadie No Pedro en esas Interminables conversaciones Que teníamos A veces Bueno En fin Quiero decir Que Rocío Tenía todo eso En cambio En contraposición Acabas de decirlo Gloria Camila Viniendo de un país Como Colombia Con esa familia No sé si lo sabíais Que tenía Que eran seis hermanos Tú lo sabías Juan Carlos Sí Yo conozco Cartagena de India Además Y conozco Colombia Y es una realidad Y yo también Yo también Tengo mucha relación Con Con Colombia Bueno Ahora mi madre Está viviendo con mi hermana Vive en Colombia Además siempre lo dije Bueno Por circunstancias de la vida Porque mis padres También eran artistas Y hacían muchas giras Bueno Eso lo haremos En otro programa Ya un poco más Más dedicado A otras varietes A otras cosas Pero quiero decir Que esta niña Le ha dado una lección Porque es Súper educada Es una señora No tiene una palabra Más alta que otra Tiene una clase Esa niña O sea Se está Está nadando Nadando En un mar Bravío Y como Esta niña Va surcando Va como en una En una En una tabla Va surcando Esa sola Las va Las va Abatiendo A su manera Como esa niña Con la edad Se enfrenta A periodistas Con mucha talla Que quieren darle caña Y como ella Sale vencedora Es que es increíble O sea Esa niña Fíjate Lo que podía Aprender Porque no por la edad No porque yo sea mayor Tengo que Enseñar a gente Más joven Evidentemente sí Pero hay mucha gente Joven que me puede Dar lecciones a mí De muchas cosas ¿No? Pues como Rocío Carrasco Viendo a su hermana Y diciendo Joder Que pedazo De hermanita Tengo ¿No? Y sentirse Orgullosa Y decir Que clase Tiene esta niña A mí me recuerda Mucho también A su hija ¿No? Para mí son Mis dos debilidades Rocío Flores Y Gloria Camila ¿No? ¿Qué pasa? Que a Rocío Carrasco También le da rabia A esto Porque es que No lo entiendo Porque también Va contra su hermanita Y espérate Que saque A Al hermano ¿No? ¿Cómo se llama? José Fernando Oye José Fernando Pues el pobre De hoy chico Dio muchos problemas Tiene muchos problemas Pero mira allí Cómo está dando el callo Su hermanita Su hermanita Es que está a su lado Intentando Siempre aportar Cosas positivas Y entre ellas El amor El cariño El El afecto Que su hermana mayor No le da Es que Rocío Carrasco Ahora podía Volcarse también Con ese chico Porque es su hermano Y Desmitificar Estas cosas De la juventud Y decir A ver Estos chavales Ya son Mi hermano Es un hombre Hecho y derecho Que tiene estos problemas Voy a volcarme Eso es bonito Eso es para Llevarte Yo que sé El patrimonio De tu vida El material Ya lo tienes Se me ocurre una cosa Paco también Y Juan Carlos A ver si estás de acuerdo Al ir de lo que estás diciendo Fíjate que ella siempre ha querido ser La princesita heredera Del trono de la madre Que eso ya lo has dicho también El otro día Y lo vuelvo a contar Que tiene todo el sentido Que sea por un tema De llegar a la altura de la madre No hablamos profesionalmente Eso es imposible Para Rocío Carrasco Y para muchísima gente Lo digo con todo el canillo Hacia Rocío Jurado Ya lo sabes Pero fíjate Ella podría haber heredado Entre comillas Ese trono Pero como alguien Que fuera capaz En la familia Ella de aglutinar A todas las personas En lugar de confrontarlas Enfrentarlas Separarlas O condicionarlas Todo lo contrario Hoy sería la reina De esta familia Pero por el amor Por la conciliación Por la patria Ella hubiera sido Ese pegamento De la familia ¿No? ¿Cómo se Ella hubiera sido Mira Igual que No, no, no Es que no te quito Ni una coma Porque igual que Rocío Jurado Era la que aglutinaba Digamos A toda esa familia Hombre Porque era la gran estrella Y a mí me molesta Cuando dicen Todos han comido de ella A ver No Es que todos han trabajado Con ella Es que su hermano amador Trabajaba con ella Rosa Benito Trabajaba con ella O sea Es que Esa Pedazo de mujer Necesitaba Evidentemente Mucha gente a su alrededor Y que mejor que su familia ¿No? Que mejor Pero desaparecida ella Si hubiera ocupado El trono Pero del pegamento De la familia Porque todos Todos Absolutamente todos Si hubieran Hubieran estado Digamos Girando alrededor De la hija única De la más grande Y de Pedro Carrasco Al no estar sus padres Ella podría haber sido Una cosa Que solamente Se puede tener Cuando tienes talento Y cuando tienes Voluntad de serlo Que es ser líder Eso es líder Exacto Esas habilidades sociales Que se supone Que las debería de tener Porque está acostumbrada A manejarse En un entorno público Desde que era una niña Salí de las revistas Del corazón Desde que era pequeñita Ella está acostumbrada A las cámaras A los periodistas Entonces ella ha tenido Que desarrollar una empatía Aunque sea de una manera Natural A través de la madre Que tiene Que claro Es un pedazo de artista Y una mujer Que representa España Que es una mujer Que es España Claro Pero además María Fíjate Qué desperdicio ¿No? Absolutamente Te vas a entender ahora Y tú también Juan Carlos Y los televidentes Que están ahora Conectados Ahora cuando le contesté a María Ahora cuando le contesté a María Agárrate Que viene la pregunta Que vienen curvas ¿No? Yo no digo nada más No digo nada más Que a Juan Carlos No le estoy dejando hablar Casi nada Ni hacer preguntas Y seguro que tiene preguntas No, no No, pero él Él está encantado Porque a él le gusta Tener material Vosotros sois los protagonistas No, que decía Al hilo de la cuestión Que estabas comentando María Evidentemente esta mujer Podría haber sido eso Líder Pero para ser líder De verdad falta Mucho talento Y ganas Ganas de ser De ser líder Y ella no No ha optado nunca Por esa vía Y aparte Te decía Qué desaprovechada Cómo ha desaprovechado Perdón La cantidad de gente Que pasaba por esa casa Cuando ella era Era jovencita Eso es Gente absolutamente Maravillosa No solamente Del artisteo Y del cante flamenco No De artistas De bailarines De poetas De gente De la literatura De gente De gente del circo El circo antes Era muy importante Antes era La gente del circo Habían grandes estrellas O sea La cantidad de gente Que era amigo O amiga De Rocío Jurado Lo que podía haber enseñado A esta chica Esta chica Tenía que tener Esas amistades ¿Por qué no ha cultivado Esas amistades? Porque las grandes artistas De este país Vamos Rocío Jurado Las conocí a todas A todas Y a todos Imagínate La cantidad de gente Que ha pasado por esa casa Como Rocío Jurado Rocío Garrasco Ahora Quizá Bueno Por la situación En que está ¿Cómo no ha recurrido A esa gente Tan importante? No Recurre a Alba Carrillo Que es su amiga A Perelu Campos A Isabel Rábago Que oye Que profesionalmente No tengo nada contra ella Faltaría más Pero a ver Está reproduciendo Esa corte Cuando era joven Ahora con otro grupo De amiguis Que la defienden A capa y espada Que muchas de ellas Ni habían nacido Como la hija De Terelu Campos Por ejemplo Que me la encontré yo En los estudios de Telecinco La tenía al lado Y yo pensaba Pero si esta chica No había ni nacido Cuando pasó todo esto ¿No? Entonces ¿Dónde están Las grandes artistas De este país Amigos y amigos De Rocío Jurado Que podían aportar Mucho a Rocío Carrasco Pero Rocío Carrasco No quiere saber de ella ¿O? Porque tiene un obstáculo Que es La vida Que se ha querido montar Junto a una persona Que para mí Eso ya es opinión Para mí En vez de hacerla Inmarcesible Que es no marchitarse La está haciendo Marchita Yo solamente De apuntes Una cosa Juanca Espera Dos apuntes Uno Yo creo que Fíjate Tener una madre ¿No? Como Rocío Jurado Con una agenda Absolutamente Ilimitada En este país En otros países Donde Rocío Carrasco Tenía todas las puertas Del mundo abierta Para ser Lo que yo he querido Profesionalmente hablando Y por supuesto Como persona ¿No? Pero por otra parte Yo creo que El gran escollo De Rocío Carrasco Es Rocío Carrasco Es ella misma Es su ego Su ego Sin pulir Sin trabajárselo Y que no puede Limpiar su ego A través de una docu-serie Bueno Que cuente lo que quiera Está en su libertad Pero que Que tenga claro Que esta docu-serie Tampoco va a limpiar su ego Porque además Semejante Está consiguiendo El efecto contrario ¿No? Totalmente En María Juan Carlos La guerra La tiene perdida Desde que empezó O sea Ella se pensará Que ha ido ganando batallitas Porque claro Teniendo Nada menos Que una maquinaria mediática Como es Telecinco Con una productora Que se ha volcado Con un montón De palmeros Y palmeras Con unas escenografías Iluminaciones O sea Es que le han hecho Algo a medida ¿Eh? Con todo ese poderío Ella va a perder La guerra Y ya la Ante la opinión pública La ha perdido Porque es que No se sostiene María No se sostiene Si lo analizas Como Como profesional Mira Si la gente Que no es profesional Del tema Y se da cuenta De las trolas Que van contando Los que nos dedicamos A esto Y que ya Tenemos canas En todas partes De nuestro cuerpo Yo por ejemplo Que soy mayor Y viejo Vosotros no Sois todavía Unos pintollos Pero bueno El tener años El tener experiencia Es un valor Un valor Un valor Un valor que desgraciadamente Y eso si me molesta Mucha gente ahora Jóven O que no ha vivido Según qué cosas O muchos Muchos milenials Siempre Siempre Lo que le había costado Ahora Porque hay gente De la hemeroteca Desmonta Se puede hacer de todo Menos el ridículo En la prensa del corazón Creo que Se puede hacer de todo Pero ya llegar A este término De absurdez De ridiculez De trola Yo creo que esto Va a marcar un antes Y un después En la televisión En España Yo creo Porque mira Sabes que sería Lo justo También lo he comentado Y estarás conmigo María Que esta señora Se ponga delante De alguien Y tenga un cara a cara O tenga una entrevista De tres horas O cinco horas Con periodistas Independientes No que le tengan manía Porque yo no le tengo manía Ni seguramente tú Ni nadie le tiene manía Estamos analizando Su comportamiento Su comportamiento Lo que nos ha dado a entender Y por mi parte Tengo la pequeña parcela De que es que tuve la suerte De estar conviviendo Muchísimo tiempo Durante seis años Con su padre Entonces me sé historias mil Y muchas historias Que no voy a contar aquí Porque se irán a la tumba Porque éramos Dos señores Que se cuentan cosas Entonces creo Para terminar el bloque Decía que Rocío Carrasco Puede ir ganando batallitas Que tampoco Intentando blanquear una imagen Que tampoco La guerra La va a perder Y cuando se acaben Estos capítulos ¿Qué va a pasar? Porque lo vamos a estar Toda la vida Ando de Rocío Carrasco De Fidel Albiac Y toda su historia ¿Qué más van a extender? Ya después del primer docudrama Lo extendieron Con lo del Monte Alto Con los trajes Que sacaban Con las cajas Que me parecía algo Además fuera de lugar Fuera de lugar Hacer un espectáculo Todos los trastos Todas las cajas Que tenía Rocío Jurado Enseñar en un plató Mal hecho Lo que era Monte Alto O sea Es que esto era como A mí me parece O sea Yo Pensar que eso Se lo puedo hacer A mi madre O a mi padre O la historia De mi familia Se resume En un plato De televisión Es que no tiene Ningún sentido Yo creo que Ha perdido el norte Ha perdido el norte María Déjame que te interrumpa Paco Perdón Es que si no Se me va la pregunta Agárrate Es que hablo mucho Agárrate a la silla Paco Agarrao estoy Mira Agarrao estoy Esto que te voy a comentar Son cosas que han salido En Sálvame En concreto Contado por Laura Fá Y Kiko Hernández Y también Hay diario En internet Que han publicado La noticia Y es que Rocío Carrasco Supuestamente Tiene O tendría O ha tenido Problemas Vamos a llamarlo Así Con sustancia Y con alcohol Y que de ahí Podría venir Todo este comportamiento Con Pues con Pedro Carrasco Y todo lo que Nos ha estado comentando Todo esto Entonces Que información Nos puedes dar Sobre ese tema Que tú hayas Escuchado rumores O lo que sea No, me parece Una insidia esto Porque claro Es que mira Especular Para eso estamos todos Y a veces Me vais a entender Creo Cuando a veces No se tiene información Hay que fabricarla Porque te piden Contenidos Todos los días No, pero espérate Que te interrumpa Esto Esto Hay diarios Que lo han publicado Que también lo han dicho Los abogados De Antonio David Flores Que eso está en internet Sí, supuestamente Son palabras mayores O sea, esto te lo digo Hablas de unos polvos blancos ¿No? Hablas de unos polvos blancos Esto es algo Para que tú veas Que no es algo Que ha sido solamente De Sálvame Sino que Hay diarios Que han publicado Que los abogados De Antonio David Flores También han dado Esta información En los juzgados Ojo Sí, por eso Que ha habido Eso Ciertos polvos blancos Y que La Digamos que Una de las De las tareas Que tenía Tanto su madre Rocio Jurado Como su padrita Le era Ocultar todo esto Bueno, a mí me parece De entrada Una insidia Por mi parte Porque yo Yo personalmente No me ha llegado Ninguna información Que yo haya podido Contrastar Porque que lo hayan dicho Claro Y seguramente Lo dirán de mí Y vais a intentar saber De quién y tal Pero Que yo haya podido Contrastar esto Para nada Creo que además Si se dice ahora Se está utilizando Un material Que debería estar solamente En un sumario De los juzgados Y no hacerse público Pero esa es mi opinión Mi opinión Me parece Una osadía Ir a un plato De televisión Y que estos señores Bueno Kiko Hernández Que De este hombre Pues también Podríamos hacer Otra Otra película ¿No? Y Laura Farr Decir esto Si Esto se utilizó En su momento Y lo utilizaron Los Abogados De Antonio David Yo como Periodista Responsable No daría Más alas Al viento Nunca mejor dicho Como la canción De Rocío Jurado A esta A esta cuestión Es que No te puedo decir Y si no te juro Que lo diría Mira pues Si me resulta Que Pedro Me comentó Que su hija Podría tener Problemas De No Jamás Jamás Me lo comentó Y no lo sé Que lo he escuchado Si Pero como no lo he Podido contrastar Y a mi Nadie me ha Dicho O alguna Fuente Creíble Y me ha Dicho Oye Paco Es verdad Pues yo Ahí no tengo Mucho que decir No digo que sea Ni mentira Ni verdad Mi opinión Mi Información Es que esto Está Fuera De De toda duda ¿No? Es que No sé tú Que puedes opinar Al respecto María Si has escuchado Algo Pero me parece Que ya Meterse en terrenos Fangosos Y Tampoco aportan Nada Tampoco aportan Nada Exactamente Estoy completamente De acuerdo contigo En dos aspectos Uno Y a mi Pasa igual que a ti No he podido contrastar Esa información Ni ese extremo Y por otra parte Si es una información Que consta En algún tipo De Juzgado Forma parte De un proceso Judicial Fíjate la delicadeza De Antonio David Claro Claro Nada Sea como fuera La información Y es el primero Que no menciona Una sola palabra Por respecto a ella O sea Sea la información Que yo tampoco La tengo Y otra cosa Iba a decir antes Es que Fíjate Se me ocurre Escuchándonos Esta noche Y la gente Que nos esté viendo Igual alguien También lo está pensando Que realmente Esta docu serie O esta docu drama Era una gran oportunidad Para Rocío Carrasco Para ver precisamente Crear el efecto contrario Conciliación Claro Pones De la familia Y has dicho Oye Voy a montar Este guión Pero guionizado Hacia lo positivo No hacia lo negativo No hacia lo positivo Sino hacia la resumen Y a la medida Pero mira Pero igual a ella María Pero estarás Sí Pero estarás Estarás conmigo Es que hubiera sido Fetén Hablando Alí pronto Total Pero resulta Pero sabes Que pasa Pero Nos perdemos Algo ¿Le hubiera interesado A la cadena? No Pues a lo mejor Escucho este tipo De careos Incluso Llega una confiliación Fíjate Como si fuera una película De estos Del espíritu De la navidad Cuando llegan A los personajes Y se abrazan Y lloran Aunque sea después De haber dicho Miles de cosas Imagínate un careo Entre Raquel Mosquera Y Rocío Carrasco Pero que al final Hubiera habido Un abrazo entre ellas Entrañable En esta cadena O todos nos hubiéramos Hecho eco Porque en el fondo Todos queremos Llevarnos bien Con la familia Queremos hacer las paces Con nuestros padres Queremos llevarnos bien Con nuestros hermanos Queremos ser más humanos Queremos ser mejores personas Y eso ocurre Cuando tú tienes La voluntad De hacerlo Y sin embargo Si vas sembrando Conflitos Todas las semanas Hablando mal De la gente Que te ha querido Yo estoy convencida Que Rocío Carrasco Ha sido una niña Súper querida No solo por los padres Sino por toda la familia Por los Moedano Por Raquel Por supuesto Lo tengo clarísimo Por sus propios hermanos Que llegan de Colombia Dime quién Dime quién no ha querido A Rocío Carrasco Todo lo que está contando El amor Y un final feliz Para cada historia De nuestra vida No es que seas muy romántica O dejes de serlo Además es fantástico Ser romántico Faltaría más No, pero que tienes Toda la razón Pero dos aspectos Claro, pero eso Eso no daría Para una docu-serie Daría por ejemplo Para un mega especial De Déjate querer Sería fantástico Y además estoy seguro Estoy seguro Y estoy contigo Que desde Raquel Hasta Amador O cualquier Su prima Chayo Moedano Cualquiera Estaría dispuesto A hacer esas paces Y porque ese cariño Lo hubo Y lo hay seguramente Pero quien lo está minando Es Rocío Carrasco Porque luego la gente Está un poco hasta las narices Oye, porque a nadie le gusta Que esta señorita O sea, que su familiar Pues les ponga como les ponga Que son una jauría Que son unos aprovechados Que han comido solo de su madre Pero a ver hija Tú estás cobrando también esto No puede ser Que a ti te parezca Que cobrar está genial ¿Eh? Tú y tu pareja Y que los demás No pueden cobrar No pueden ir a la televisión Ni pueden ir a ningún sitio Lo ideal es lo que estás diciendo Tú María Y además Sería beneficiosos para todos Pero si te ponía la incógnita De a la cadena Porque claro A la cadena ahora Lo que le interesa es Estirar todo esto Como un chicle Porque ha hecho una apuesta A ver No nos olvidemos Que Antonio David Flores Era Un tótem Y era alguien muy importante En esa cadena Hace pocos años Todo el mundo estaba remando Era Antonio David La gran estrella Pero ella llegó Y a Antonio David Le echaron Pero de una patada en el culo Nunca mejor Mejor dicho ¿No? Entonces es lo que Es el misterio Volvemos a lo mismo Que tú me comentabas María Además Con mucho acierto La pregunta que me hacía Es que no te pude contestar ¿Qué le lleva A esta mujer A hacer todo esto? Porque a ver Dinero no Dinero no Porque es que lo tiene Además Ella Realmente no tiene un duro Todo lo tiene Fidel Albiar Bueno Cada pareja hace lo que le da la gana Pero no le va a faltar Absolutamente de nada ¿Embolsar más la saca ¿Para qué? ¿Para ser más rica del cementerio? No A ver Esto es Poner otro obstáculo más Para la reconciliación Con sus hijos Es que no tiende puentes Es todo lo contrario Y cuando hay una Mira Esto que acabas de decir Imagínate un programa así Y que fueran periodistas No los palmeros Sino otros Periodistas Hay muchos Otros ¿Eh? Y que le recordaran A esta chica Las cosas fantásticas De su padre De su madre Mira A mí una de las cosas Que me encantaría Me encantaría Me encantaría Y si Dios me da vida Quiero hacerlo Claro Yo no estoy muy metido En estas cosas Del corazonero Y tal Pero Conocer Y tener una charla Con Rocío Flores Porque ella Perdió a su A su abuelo Tenía muy pocos años ¿No? Evidentemente La gente le habrá contado Mil cosas De su abuelo Yo te la pongo En contacto Rápidamente Pues mira Me encantaría Porque estoy convencido Que mucha gente Le habrá hablado De su abuelo Faltaría más Por supuesto Pero es que yo Tengo que contar Tendría que contarle Tantas cosas De su abuelo Tan bonitas Esta sonrisa Que se le ponía Que se le ponía Que se le ponía a Pedro Carrasco De pillo Pero déjame terminar Y que además Porque yo sé Porque lo he dicho Lo he dicho En algún otro programa Tú puedes tener los ojos Del mismo color Pero la intensidad De la mirada La bondad Lo que transmite La mirada De una persona Es que si queréis Ver a Pedro Carrasco Mirar los ojos De esa niña A Pedro Carrasco Lo veis En la actitud Y en los ojos De su nieta Y me encantaría Contarle Mil anécdotas Tan bonitas De su abuelo La generosidad Cómo se comportaba Ese hombre En la radio Es que Es que Es que daba gusto La pasión Que tenía Por su profesión Lo 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 serio Que fue En lo suyo Las glorias Que le dio A España Oye Que yo como soy Tan español Yo soy español Me encanta La gente De mi país Me encanta Que los artistas De mi país Los deportistas De mi país Triunfen en el mundo Y entonces Decirle A su nieta Nena Ya sé que te lo han contado Pero con la pasión Que yo te lo voy a contar No te lo va a contar nadie Porque no soy familiar Tuyo Fui un amigo Sincero De tu abuelo Yo creo que además Es que se iba a reír Muchísimo Y porque Sería engrandecido La figura De su abuelo Cosa que por otras personas No tiene esas referencias Y le diría más Le diría más Y tienes que estar Toda tu vida Nena No diría agradecida Pero sí Consciente Que seas consciente Que a la vida De tu abuelo Le llegó Una persona Fantástica En los últimos años De su vida Que fue Raquel Mosqueras Para que No sé si tiene Mucho contacto O poco No lo sé Tampoco hay que Digamos Agobiar a la gente Para que tenga contactos Con los demás Pero por lo menos Contarle Mira Rocío Cuando tu padre Cuando tu abuelo Estaba con Raquel Mosquera Pasaba esto Pasaba lo otro Fuimos a tal sitio Las anécdotas Lo que le gustaba Cómo le gustaba Cuando quería Estar Empezar Una noche De Esto es una anécdota Una tontería Pero bueno María Te está soltando Una exclusiva No, no, no Pero fíjate Fíjate que tontería El anhelo De Paco Narváez El deseo Que tiene De contando Rocío Flores Sí, sí, sí Y ya Como segundo A Gloria Camila Eso lo veo Más complicado Porque además Con Gloria Camila Como te he dicho Tengo muchos Vínculos con Colombia Yo esa historia Me la sé de memoria Porque mira Uno de los Diseñadores Más importantes En la época Que Rocío Jurado Estaba en su plenitud Es Carlos Arturo Zapata Un diseñador Colombiano Que yo le conocí De jovencito Y yo le compraba Vaqueros a él Cuando él se iba A Miami Desde Cali Desde Santiago de Cali Porque todavía No éramos listos Se iba a Miami A comprar Pues cierta ropa De allí Y yo que iba Mucho de vacaciones Allí Le he comprado ropa A él Entonces en Colombia Me sé mucho Me conozco Colombia Vamos De cabo a rabo Me conozco Cartagena de Indias Bogotá Y tengo una prima Aquí en Bogotá Y entonces En Colombia La historia De estos niños También se sabe mucho Porque en Colombia Rocío Jurado Pues si en España Es lo que es Imagínate En América Entonces Contar todas Esas historias A estas niñas Que les habrán contado Miles Pero desde El prisma Que yo he tenido Como periodista Y como amigo Que son dos cosas Sería fascinante Le haría Sería de verdad Un regalo Y por eso El lazo De ese regalo María El lazo De ese paquete De regalo Sería Raquel Mosquera Porque esa mujer Es súper noble Perdona Que te interrumpa Pedro Carrasco Te hablaba De Rocío Flores De la niña Claro Y del niño En otros términos ¿Qué te hablaba De ella? ¿Qué te decía? No, pero a ver De Rocío Flores Lo que puede hablar Un abuelo Pues que se le cae la baba Se le cae la baba A esa niña Incluso recuerdo Que cuando Raquel Estaba con esa niña Raquel le hacía bucles Y le hacía Porque esa niña Era buenísima Es que en esa familia La mayoría de la gente Es buenísima Te lo juro Es buenísima Su familia mediática Como todos hemos tenido Pues ha tenido problemas Que si amador Que si lo chanchullo Por favor A ver Las familias Los trapos sucios Los tenemos todos Y los lavamos en casa Es como si a mí Me han enseñado Mis padres Y mis abuelos ¿No? Y todos hemos cometido Pues cosas que Bueno Que no se deben de cometer Y todos tenemos Nuestras luces Nuestras sombras Nuestras miserias Nuestros vicios Todo Pero también Nuestros afectos Nuestros amores Y eso es la familia El pilar fundamental De esta sociedad Es la familia Entonces Fíjate que se me pone Otro apunte Paco ¿No? Al hilo de lo que vas diciendo Y es que Fíjate Llevamos ya Tres generaciones de Rocío Rocío Curado Carrasco Y Flores Y Flores Porque fíjate Es un nombre que se repite De generación en generación Llevamos Es la tercera generación Yo Esto te lo digo también Es una intuición femenina Pero tengo la sensación De que Rocío Flores Va a ser la mujer De su generación Que logre Lo que no ha logrado su madre Es aglutinar A la familia Puede hablar con gente Como tú Que le va a contar De primera mano Cómo eran las cosas O cómo las vivía Porque ella va a tener Que viajar un poco Entre generaciones Para entender Realmente también El conflicto Que hay con su madre Que ni ella misma Como hija Todavía ha podido solucionarlo Aunque pongas Para el mundo Que ya es para ese ángel Que eso lo sabemos todos Y fíjate Quizás sea la tercera Rocío Esta Rocío De otra generación La que igual diga Venga Yo puedo lograr esto Puedo mover Esos puentes Esa paz Ella tiene la capacidad Fíjate Porque ella sí Tiene mucha empatía Con todos los personajes Implicados De retomar Como si fueran detectives Retomar Los diferentes testimonios Y poder incluso Estar más preparada El día que realmente Crucen esa línea Madre e hija Y puedan hablar entre ellas Necesitará información Contrastar ella misma Claro Pero fíjate Paradojas de la vida Ya En otros términos Porque es muy joven Ya lo está haciendo Es que Rocío Flores Se lleva bien Con todo el mundo Eso es Mira Yo cuando la veo Con su Es que siempre lo confundo ¿No? La edad de Roria Camila y de Rocío Porque es La tía no sé si es mayor Que la sobrina Porque es que se llamaba Parecen hermanas ¿No? Ah Mira Eso es lo que decía Igual me quedé Por decir Algo Cuando os estaba comentando Me he venido ahora Cuando os estaba comentando Que en algún capítulo O alguna revista Rocío comentaba Rocío Carrasco Que le daba un poco de envidia Cuando veía a su madre Rocío Jurado En la casa de la moraleja Pues bañando a los niños pequeños Y jugando y bañando también A su hija ¿No? ¿Por qué no fuiste Si ves a tu madre En esa armonía Con todos los nietos Únete Que tú eres la madre Que has parido A esos niños Porque cuando Cuando se le llena la boca A ella la han parido Y parece que los demás Nos han cagado ¿No? Que yo lo he dicho En algún otro programa Con esa soberbia Con esa soberbia que tiene Porque a mí me han parido O a esta la he perdido yo Mire señora A todos nos han parido A todos Absolutamente A todos ¿No? Entonces Puede ser que esta generación Esta nueva generación Esta nueva Rocío Que nos fascina Pero ya no solo por lo físico Porque evidentemente Esta niña También se han burlado Mucho de ella Cuando tenía Antes de entrar al concurso Tenía Estaba más gordita y tal Creo que ella está perfecta Y no se vería Cerrada más Para mi gusto Porque es una preciosidad Pero me interesa más su cabeza Y entonces Con esta edad Ella ya está dando Los primeros pasos De lo que tú dices María ¿Por qué? ¿Quién no se lleva bien De esa familia Con Rocío Flores? Se lleva bien Todos los noedanos Uno la querrán más menos Pero bueno Al final se lleva bien Con todo el mundo Relaciones con sus tíos ¿No? Si son sus tíos Gloria Camila Y José Fernando Tiene buena relación Con la familia De Antonio David Porque mira Eso es un tema además Que a mí me gustaría A veces tocar Porque no se habla De la familia De Antonio David Sus padres No han sufrido Esa familia Y han estado Callados Vamos Si han intervenido En algo Ha sido Algo muy puntual Que no tengo Ni recuerdo Esa familia Tiene que haber Sufrido Imagínate Porque es Su hijo Enfrentarse A la hija De la más grande Con todo el poderío Económico Jurídico Con toda una Maquinaria mediática A su favor Ayer lo dije En el programa De los Directos De Javi Oliveira Y Javi hablando Claro Que me lo paso Con ellos también Genial Desde aquí un beso Y un abrazo Para ellos también Lo decía Ya han estado callados Durante todos estos años Ahora que lo dicen No han hablado Bueno eso ya Yo ahí no lo sé Yo no escucho Me han despistado Me han despistado ahora Yo no he escuchado nada ¿El qué? Que de la familia De Antonio David Yo no he escuchado Nada Por ningún lado Ah vale vale Si retomamos el tema Exacto Entonces que pasa Con esa familia Que dirá Dios mío Es mi hijo Contra todo esto Pues Querida María Queridos televidentes Querido Juan Carlos No ha podido Con Antonio David Es que no ha podido Jurídicamente A alguien le encantaría O sea mandarlo a la cárcel Pero es que Mira cuando hablan De Antonio David Y ya me pongo Más serio Porque ya pongo El tema político Independientemente Ya de la ideología Que puedas tener Pero a ver Que empiece un docudrama Y salga una ministra Del gobierno de España Poniéndose Al lado De esta versión De esta mujer Y prácticamente Llamando maltratador A un señor A ver En este país Ni ningún país democrático Se puede llamar Según qué Cuando no está demostrado Y es que este señor No le han juzgado Es que la gente dice Bueno Le absolvieron Que no le han absuelto Es que no hubo No ha habido un juicio ¿Cómo las autoridades De este país Exactamente Le han sobreseído El caso Sobreseído Y además Efectivamente Esta ministra Que dice ella Llamarse de igualdad Vulnera La presunción De inocencia Porque es que ni siquiera Dio margen Efectivamente Que continuara El proceso judicial Que efectivamente Falsivar Sobreseído Como dice Juan Carlos Pero además Fíjate que una ministra Vulnera en la presunción De inocencia Que por cierto Ha sido denunciada En Bruselas Con esa asociación Que hay ahora Entonces Pero fíjate Ni siquiera Irene Montero Ha salido Y que ha sido Ha sido admitida Trámite La denuncia Que comentan María Claro Claro En Bruselas Fíjate que una ministra No se ha retractado Perdón Me he equivocado Vulnera en la presunción De inocencia De Antonio David La justicia Lo ha sobreseído ¿Por qué se sobreseó Un caso? Porque no hay pruebas Y fíjate que Rocío Lo ha intentado reabrir Lo haya quedado La cosa Es un golpe de efecto Que efectivamente También se ha quedado Ahí congelado Entonces hombre Yo sinceramente También lo digo Como mujer Las mujeres también Tenemos que ser justas Con los hombres Oye si alguien comete Un delito Sea mujer hombre Que lo pague Pero en este caso Y sobre todo Una ministra Una ministra Y de igualdad Pero es que a ver La igualdad Es la igualdad La igualdad No es tener Luego privilegios De Igualdad En castellano Es muy clarito Igualdad Es un ministerio Es un ministerio De igualdad Que si fuese Digamos Que aportara algo A la sociedad Lo puedo entender Y la igualdad Es la igualdad Entre hombres y mujeres Tenemos los mismos derechos Y las mismas obligaciones Eso es Yo no soy más que nadie Eso es Y si se equivoca La ministra Tiene que pedir perdón Porque fíjate Que mensaje tan malo Le va a la sociedad española Tan injusto Evidentemente Porque a ver El gobierno de España Representa Se supone ¿No? A toda una ciudadanía Y está allí Para preservar Los derechos De todos los ciudadanos ¿Cómo puedes entrar En un sálvame? Es que fue en un sálvame Yo el día que vi A esta señora allí Digo Pero esto a ver Esto es un montaje Esto es un montaje Y lo más indignante María Mira yo respeto mucho A los periodistas A mis colegas Muchos de ellos A mí no me han respetado Desde que he salido ahora Con todo esto ¿No? Me llaman Tú eres un viejo Tú que no sé qué Me da igual Me da lo mismo Ya me hicieron un feo Cuando fui a Televisión A Telecinco La última vez Que bueno Aquello fue rocambolesco No me dejaban casi ni hablar Periodistas mal educados Ni se acercaron Ni a saludar Bueno una cosa increíble Encima los más jóvenes Los más soberbios Que son los que más tenían que aprender Pero bueno Pero lo que más indignante Es cuando sale todo esto Y sale esta señora Irene Montero Ministra del Gobierno de España Del Ministro de Igualdad Del Ministerio de Igualdad Y los periodistas Se ponen a aplaudir Y todos aplauden En un plató de televisión Con Carlota Corredera Como madre superiora Y todos allí A favor de De Rocío Carrasco Y de lo que Y vamos Y poniendo a Antonio Darí Como si fuese Un diablo Un machista Pero ¿Quién se ha retractado De todo eso? Nadie Yo espero Yo espero Que esto que se ha llevado A la justicia europea Tenga Tengamos noticia De ello Porque mira Salto un poquito En el Del personaje Pero es que hace unos meses Veo A Ana Pardo de Vera Decir Que un Un hombre Era pedrasta Pedrasta El señor este Que su mujer Se había llevado A sus niños Es que no recuerdo Cómo se llama el nombre Este Juan Arribas No ¿Eh? Juan Arribas No 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 Otro caso De un hombre Es que ahora mismo No lo recuerdo De un hombre Que lo mismo Está Pidiendo estar con sus hijos Ha perdido la custodia Y tal Se lo han dado a su madre Que su madre Ha Para mí Secuestrado a sus hijos Un caso parecido Al de Al de la señora Arribas Pero ahora mismo No lo sé Cuando acabe el programa Seguro que me viene a la mente Pero es que Ana Pardo de Vera Ha salido en cuatro En un programa Y dijo estas palabras No, es que este señor Es un pederasta Pero ¿Qué estás contando? ¿A dónde vamos a llegar Los periodistas? O sea, yo puedo ahora mismo Salir en la tele Y decir que Fulanito es un violador No señor ¿Cómo puedo decir esto? Pues ahora El poder Que tiene que garantizar Todos nuestros derechos Se está metiendo En estas cosas Y ayer lo decía En el programa Con los Javis Tenemos que decir No María Como periodistas Tenemos que decir A lo que pensamos Que no está bien No Así no tengamos Ningún asiento Ni ninguna columna Ningún periódico Me da igual Porque ser periodista Lo eres Estés escribiendo En un momento En un medio O no lo estés Estés escribiendo Porque yo ahora Estoy ejerciendo También de periodista Y tú Y Juan Carlos Los tres Estamos hablando De un tema Importante Importante Porque para eso Hay una audiencia ¿No? Hay que tener Un poquito De respeto A la audiencia Torear un poquito Está bien Porque es el salseo No nos engañemos Pero Pero tomar el pelo Como nos están Tomando el pelo A los demás Yo no paso por ahí No paso por ahí ¿Alguna pregunta más? A ver María Lánzate Rubia Sinceramente Ahora mismo Mira que es difícil A mí dejarme La mente blanca Ya me has visto Como soy Pero sinceramente Por lo menos Por el día de hoy Por el programa de hoy Yo creo que Vamos Con creces Me has respondido Con mucho cariño Con mucha elegancia Como siempre un gran profesional Como eres Y sinceramente No se me ocurre Me lo voy a creer Me lo voy a creer No, no, no Yo te lo agradezco Infinitamente Verdad Te lo agradezco Infinitamente Porque Porque es una ventana Maravillosa ¿Sabes qué pasa María? Que yo Este tema de la De la tecnología y tal Lo he utilizado Pero como una herramienta Para lo que me interesaba En cada momento Pero ahora De descubrir lo del YouTube He empezado a ver Gente más libre Que en la tele ¿Sabes? Y te digo Oye es un espacio De libertad Y yo como ante todo Soy un tío libre Que no me he ocultado Para nada Y bueno Pues cuento mi historia Mejor, peor Entonces Es un placer Realmente Estar conectados ahora Yo con un teléfono móvil Que estoy perdido aquí En un pueblo de Almería Que ya es de noche Que tengo aquí Mis mascotas Que me están mirando Me diciendo Para ya Que eres un pesado Y dame la cena Para que ir a dos mascotas Y estoy encantado De la vida En vuestra compañía Entonces Ahora Incluso La gente Que hacía mucho No me veía Y sabe que estoy ahora Pues con este proceso De salud Un poco precaria Pero me dice Oye Pero se te nota Con mucha energía Y digo Sí Sí, sí Porque Porque a ver Los medios me encantan Y porque estoy hablando De un tema Que sé Es que si me preguntáis De Rocío Durcal Te puedo contar Lo que sé Que es muy poquito ¿No? Como de muchos personajes Me preguntan Sobre Mila Ximénez Pues te puedo contar Muchísimas cosas Porque fue compañera mía También en la radio Pero cada personaje Tiene su historia Como si a alguien Le preguntan Sobre mí Si yo hubiera seguido En mi carrera radiofónica No me hubiera pasado Lo que me hubiera pasado Y tal Pues habría mucha gente Que luego Pues yo no sé Dónde estaría trabajando ahora Y le preguntarían Por el señor de Narváez ¿No? Pues es exactamente Lo mismo Entonces para mí esto Para mí esto Es fabuloso Que podamos hacer esto Y yo siempre le pido A la gente Que se repita Y que se hablen De otros temas Y que nos pueden interesar ¿No? Pues mira Mira Paco Me lo apunto Lo que acabas de decir Sobre Mila Ximénez Porque tenemos que hacer Un programa exclusivo De eso Pues cuando queráis Y escucha Y una cosa Y también para que lo sepa María y como periodista Lo sabrá Y que los periodistas No estamos A ver Estamos buscando la noticia ¿No? La noticia Sea buena Sea mala La noticia Sabemos Que desgraciadamente Pues si las noticias Son muy buenas Rellenar un periódico De noticias buenas Pues prácticamente No se vendería ¿No? Pero ante todo Decir la verdad La verdad O sea Nuestra misión Es Y si no Podemos decir la verdad Al cien por cien Acercarnos A la verdad Como teniendo Buenas fuentes De años A mí ahora Después de mucho tiempo No se puede imaginar La cantidad de gente Que me ha llamado Fuentes y colegas De toda la vida Oye Paco Para lo que quieras Aquí estamos Y tal Además Qué tío valiente Que está diciendo cosas Que muchos lo saben Y se lo callan Pero bueno ¿Qué pasa? Que igual Mira Afortunadamente No tengo ningún contrato Con ninguna tele Ni lo quiero tener Ni me importa Porque ahora estoy Cien por cien Con mis energías Para salvar mi vida Porque estoy ahora En un riesgo ¿No? Con mi salud Pero como estoy convencido Que voy a salir de eso Pues quiero dedicarme A esto Y a muchas cosas Más que he hecho ¿No? Entonces es curioso Que mucha gente Me dice Yo pues si se te ve Con una energía Como si te hubieses Metido algo En el cuerpo Digo pues mira Un Red Bull Pero dos o tres Red Bull Sí Y luego la pasión La pasión De estar con gente Como vosotros Hoy María Me has dicho Cosas muy bonitas Pues yo te las quiero También refrendar Para ti Y no por hacer el pelota Porque Si a mí una persona No me cae bien Y periodísticamente veo Que no tiene Según qué niveles Pues oye Me callo Y no digo nada Y oye Lo respeto Pero me ha encantado Creo que Conectamos muy bien Y esa faceta De instinto Femenino Que yo no tengo Y que es cierto Pues es un No es verdad Es un complemento más Para informaciones Que yo tengo Y que tú has puesto Las tildes Donde igual Yo antes No las veía Has puesto tildes En ciertas cosas Que yo no veía Y ahora me abre Muchísimo más El espectro informativo O sea que Agradecido De verdad Muy agradecido Muchas gracias Como el maestro De ceremonias Es nuestro querido Juan Carlos Yo solamente A mí me queda una Y terminamos Vale pero deja Que quiero hablar Quiero oír a María Que me diga Cosas bonitas Que me gustan Estoy encantada Con vosotros Con este programa Sinceramente Es de los que más He disfrutado En toda mi vida Y mira que también Convite En tele Hemos hecho radio Pero con Juan Carlos Aparte me encanta Estar con él Porque es un caballero También Juan Carlos Es un caballero Como tú Y por otra parte Juan Carlos Yo le dejo a él Que él Acabe el programa Que es suyo Como quiera Pero sí me gustaría Que nos dejes eso Como un titular Para otro siguiente capítulo Que estoy segura Que volveremos a estar Los tres En antena Que nos dejes eso Como él Y continuará Por ahí seguirías tú Este filón Informativo Que hemos abierto Estar entre los tres Que yo sinceramente creo Que ninguna cadena Ha tocado todavía Fíjate Creo que no Igual no No hemos ahondado tanto Como esta noche Que ha sido todo espontáneo Porque de verdad Que no hemos preparado Ninguno de los tres Aquí no hay guión Ni hay nada Exactamente Y yo pido Perdón Y déjame Dejarme Treinta segunditos Vuelvo a pedir Disculpas Perdón Lo que haga falta Por la gente Que me esté oyendo ahora O que conecte mañana Porque este vídeo Se verá mucho Y que a su vez Me haya visto En otros programas Y la pesadez Siempre cuenta lo mismo Pero chicos Chicas Señores Señoras Ladies and gentlemen No puedo contar otra cosa Porque es Lo que yo viví Y mi deber es contar Eso Porque Mi descrédito sería Que en cada canal Contara una cosa distinta O me fuese Acoplando Según Como vea yo Al periodista O al compañero Que me está haciendo las preguntas Yo lo diré aquí En Tumbuktu En Japón En China Donde haga falta Si estoy contigo María Montero Algún día Personalmente te conozco Que para mí será Un honor y un placer Y estamos en una redacción De un programa En una red y tal Contaré lo mismo Y creo Que tú Contarás de mí Lo mismo Totalmente Yo estoy encantada Contigo esta noche Sobre todo También quiero darte Mi apoyo Me apoyo desde Canarias Que eres un valiente Que vas a ganar la batalla A la vida Ah sí En eso estoy Sí Estoy convencida Con esa energía que tienes Y tantas ganas de vivir Y de contar tantas cosas Que todavía no tienes que contar Muchas cosas De mucha gente Claro Por supuesto Estos son aperitivos Estos son aperitivos Es que yo le digo A Juan Carlos Digo Juan Carlos Es que a ver Además ya es como una Una parte ya más técnica Como un periodista No vamos a dar toda la información De repente Porque es que quedan tantos capítulos Para desgranar Entonces vamos a ir al detalle Porque ¿saben lo que pasa? Que es lo que le puede jorobar A mucha gente Que es fan Pero acérrima ¿No? Incluso ya En unos estados Que no se comprende Porque A ver Ojo Todo esto es importante Relativamente Porque no son nuestros familiares A mí en el fondo Lo que haga Rocío Carrasco Y Cidel Pues fíjate Me la trae al pairo Y a nosotros Porque a ver No son nuestra familia Ni nos va a dejar ninguna herencia Ni estamos en el tomateo De esta gente ¿No? Pero sí es importante Poder estar al tanto de esto Y cada capítulo O cada Hay capítulos insulsos Que realmente no se deberían Ni de Ni de Ni de Ni de comentar Pero cuando haya algo importante Por ejemplo Ya os convoco Os convoco a vosotros Y a mucha gente El día que toque Si es que lo hace Monográficamente El tema De sus hermanitos Y de la adopción De sus hermanitos Allí me van a tener Porque de eso sé Mucho Muchísimo Entonces vamos Ir lanzando cosas Poco a poco Para no aburrir Además a la audiencia Y pensar que es que Siempre decimos lo mismo Bueno El día que hablemos De otros personajes Ya me verán a mí también En otra En otra tesitura Igual Igual no tan apasionada Como esta Pero bueno También depende del personaje Mila Ximénez Es un personaje Increíble Increíble Y con ella Muchas más Hablaremos de ello Paco Claro que sí Paco y Juan Carlos Os propongo un reto Si os parece bien Vamos a hacer nosotros Una docu-serie Paralela A la docu-serie De Rocío Carrasco Podemos hacer nosotros Una docu-serie Paralela Con los análisis Que estamos haciendo Esta noche Tan profundo Porque hemos entrado En analizar Con sentido común Un ojo Y por supuesto Con cariño y respeto Como somos los tres Que estamos aquí Pero os propongo Un análisis paralelo Y estoy segura Que mucha gente Se engancharía A escuchar El análisis Que vamos haciendo nosotros En paralelo Que os parece Os he hecho el guante A los dos A mí me encantaría Pero sí quiero deciros Si tal No sé si tú estabas Informada María Que yo tengo Digamos un compromiso Y como yo soy un señor Y cuando doy mi palabra La cumplo Con dos youtubers más Que lo que hacemos es Todos los fines de semana Normalmente los domingos Y si no puede ser el viernes Hacemos un comentario Del capítulo Que es un poco Lo que propones tú Pero que ojo Que como yo no tengo Exclusividad con nadie Porque yo no tengo Firmado nada con nadie Soy un tipo libre Voy a mi bola Y además se lo he dicho Ya a ellos Yo cumplo Con ellos Porque además me encanta Me apasiona Me cae Tenía un talento increíble Pero al acuerdo Que lleguemos con vosotros Lo voy a hacer igual Si no pasa nada Si hay muchos canales La gente tiene que saber Una cosa Nosotros Cuando hablamos Paco, yo y María En un principio Íbamos a hablar Del octavo capítulo El último Pero para que veáis Cómo son las cosas Del directo Al final las cosas Salen como Dios dispone Claro, aquí no tenemos Guión ni nada Tenemos información Ganas de comunicar Ganas también De que la audiencia Siempre me repito Yo soy muy repetitivo Muy cansino Pero es que son Los protagonistas De todo esto Son ellos Y tenemos que darles Entretenimiento Pero con verdades Como puños También E incluso Si alguno No está de acuerdo En la opinión Fantástico Que lo ponga En los comentarios O incluso Fíjate El reto Lo lanzo A más altura Que la propia gente Que esté escuchando esto Si tiene alguna pregunta Alguna duda Os lo mande a vosotros Ya sea Al dueño del canal O a María Porque hay cosas Que oye Pues no lo acabaste De explicar O a veces Estás hablando De un tema Yo por ejemplo Que no paro de hablar Que soy como un loro Me puedo ir de un tema A otro Y se queda algo Un poquito cojo Pues que lo digan Y lo volveremos A matizar Las veces que haga falta También para tener Esa interrelación Y comunicación Con la gente Que ahora nos estará Escuchando Yo pienso que por lo menos Aburrirse nos aburre Vale Te voy a hacer Dos preguntas En una Y ya para terminar Vale Que llevamos dos horas y media Pedazo directo Mira Por un lado Y quiero que me seas sincero Sí Cuéntame Por un lado Si Pedro Carrasco Te ha comentado alguna vez Que al final Iba a tener que ponerse En tratamiento psicológico O pedir ayuda A algún profesional O algo Por la vida Que le daba Rocío Carrasco Y por otro lado ¿Qué es lo más bonito Que tú recuerdas Que te ha contado Pedro Carrasco De Rocío Jurado De Rocío Jurado O Rocío Carrasco De Rocío Jurado Ah De su exmujer Sí ¿Le has hecho primero la pregunta? La primera pregunta Va sobre Rocío Carrasco Sí No te he entendido muy bien Te voy a hacer Te la voy a hacer Por separado A ver ¿Tú recuerdas Que Pedro Carrasco Alguna vez Te contara Por la vida Que hubiera ido A un psicólogo Alguna Sí Que tuviera Que se estuviera planteando O No 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 Además A ver No No Ni a mí me lo comentó Ni creo que él estaba En un estadio Como para pedir esa ayuda Porque a ver Aparte de Yo siempre he dicho Pedro Carrasco Tenía dos grandes problemas O dos grandes preocupaciones ¿No? Una que la tenemos Prácticamente todos Que es nuestra vida diaria El abrir un local Porque ellos se arriesgaron Él no era un millonario Ni Raquel Se arriesgaron a un negocio Abrir esa persiana Lo que cuesta Tenía Él era representante También de joyerías De relojes Le robaron una vez Recuerdo Le abrieron el coche Le robaron En su preocupación De pagar la factura Las letras Etcétera Etcétera Por eso también hacían Las exclusivas en la revista No pasa nada Oye Pero si es que era Era lo normal Que los personajes Fuesen de viaje Hicieran Hicieran entrevistas Hicieran posados De eso se nutre La presa del corazón ¿No? Entonces Ese aspecto Digamos De problemática En cuanto a su negocio La podemos tener todos Y sería Un gran problema Para él No problema Un motivo De preocupación diaria Y el otro Tenía un nombre Y un apellido Su hija Rocío Carrasco Era su preocupación Pero aparte de eso Era un tío feliz Con Raquel Es que Es que era A ver Que tampoco El 100% De su vida Giraba en torno A lo que Estuviese haciendo Su hija Claro que sufría Pero eso lo pasaba genial Porque ver a un tío Fíjate Algo que no os he contado antes Que era una tontería Y ahora Ahora lo he recordado Una anécdota Tonta ¿No? Pero que son de las que hacen No sé Que tengas un guiño De Ahora mismo De felicidad De felicidad Recordarlo Déjame terminar Y te vas a enterar De por qué No, no Una tontería Ellos vivían el paseo La Habana Y al otro lado De la castellana Creo que sigue existiendo Ahí había Un restaurante oriental Que le gustaba muchísimo Y entonces Cuando estaba contento Contento Y quería un poquito De juerga Y tal y cual Me decía Mira Vamos a ir primero A cenar A este restaurante Chino Bueno No sé si era chino O tailandés Realmente buenísimo Buenísimo Y ver a Pedro Carrasco Intentando comer Con los palillos Estas anécdotas Son las que me gustaría Contarle A su nieta Ese hombre Se lo pasaba pipa En la satisfacción De invitar a la gente Yo le decía Pedro Vamos a ver Yo en ese entonces Ganaba un dinero Yo estaba en la radio No, no, no Paco Tú eres mi invitado Esas personas ¿Sabes? Hospitalarias Que se volcaban contigo Igual luego Nos poníamos a comer Y la panza La teníamos tan llena Que luego me decía Mira Paco Yo ya tengo una edad Porque tenía la edad Que más o menos Tengo yo ahora ¿No? Y tú eres muy joven Tú metes con tu novio De juerga Y yo me voy a mi casa A dormir Porque ya tengo la panza llena ¿No? O sea Era un hombre Fascinante Por donde lo vieras ¿Y para qué he contado Esta anécdota? Ah, porque se me había quedado Colgada Anteriormente Pues eso Mira, no creo que hubiera Necesitado Tampoco un psicólogo Ni a mí me lo dijo No sé Eso habría que preguntárselo A Raquel Si en algún momento Pidieron Esa ayuda Pero Que yo tenga información No Además De verdad No creo que lo Que lo necesitara Porque aparte En otros aspectos De su vida Quitando el tema De su hija Era un tío De éxito Un tío Con muchas ganas Un tío Que se levantaba Por la mañana Que curraba Mira Para la gente Que dice Que Raquel Era la que Le manipulaba Y toda la historia Era la que le empezó A gustar mucho El dinero Con las revistas Y las exclusivas Te puedo asegurar Que de veces Que yo fui a esa peluquería A grabar Los programas de radio Que se grababan En casete En casetes Porque a veces No podía ir al estudio Y esa mujer Trabajaba Trabajaba Y no No se ponía A hacer el programa Con nosotros A grabarlo Hasta que no terminaba La última clienta Profesional Como la copa De un pino Raquel Mosquera Porque podía decirle A un ayudante suyo Mira termina la señora Que yo me voy a grabar Un programa de radio Aquí en el cuartito De al lado Con estos compañeros míos No No era así Y por la noche Llegaba Pedro Carrasco Y las cuentas Las hacía Pedro Carrasco Yo Las pocas veces Que hablé algo de dinero Con Pedro Carrasco Porque ya lo dije En otros programas En tres años Que colaboramos juntos No hubo Un euro De por medio Hubo un acuerdo Y un contrato De colaboración A mí me interesaba Tener a personajes Como ellos A un programa pequeñito Que estaba empezando Y a ellos Les interesaba estar En un programa pequeñito Para darse publicidad A su centro de belleza Y hacer prácticas Porque Raquel jamás Había cogido un micrófono Entonces era una cosa Increíble Que hoy en día No se podía dar Seguramente Pero en ese entonces Se llegaban a esos acuerdos Y a esos pactos ¿No? Entonces Yo creo Que Pedro Carrasco Tenía una vida luego Tan rica En otras cosas Que no creo Volviendo a tu pregunta Y ya termino Que hubiera necesitado Ayuda psicológica ¿Sabe lo que hubiera necesitado? Algo más sencillo Abrazos De su hija Buscar y decirle Papá Te amo Te quiero Como tú me has querido Y perdóname Porque el padre Hubiera perdonado Todo Los padres Cuando quieren a sus hijos Así sean lo que sean Hasta delincuentes Perdonan todo Cuando ven actitud De sus hijos Y ella fue la que puso Los obstáculos Entonces Lo que hubiera necesitado Ese hombre es Besos Abrazos Y como dice La canción De Ana Belén Besos Y ternura ¿No? Y ternura ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo El máximo tiempo Que tú sepas Que se han pegado Sin hablar Rocío Carrasco Y su padre Pedro Carrasco? Hombre La última vez Fue más de un año Año y cuatro meses Seis meses La segunda vez Que la segunda vez Es que Os decía antes Hubo dos grandes separaciones La primera vez Cuando se queda embarazada Y dice que le da el guantazo Y toda la historia Y se va a Argentona Esto es decisión De Pedro Carrasco Es decir Yo no lo puedo aguantar Pero la decisión Luego Última De no hablar De no hablarse Fue de Rocío Carrasco Porque quería imponer A toda costa A Fidel Albiac Y sabía que su padre Por ahí no pasaba Porque este señor Fidel Albiac No se comportó Como se tenía que comportar Con su suegro Ni con la mujer De su suegro Vamos Por no comportarse No se comportó bien Ni se comportaba bien Ni hablaba En los términos Que debería haber hablado De los hermanitos De su mujer De Gloria Camila Y de José Fernández Y no sé si me explico Perfectamente Pues ya está Anda que no hemos hablado De cosas Y respecto a lo otro María Perdona 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 María ¿Piensas que soy Un viejo Cascarrambias? Creo que eres Un caballero español Como Pedro Carrasco Por eso erais Grandes amigos Porque solo podía ser De su espera Y que eres muy generoso No solo con nosotros Con los otros programas Y yo creo que también Con la sociedad española Fíjate Que te importan Para la verdad Y como te importa Pues estás aquí Como se suele decir En nuestra profesión Dándolo todo Ya pero es que María Es que no tengo otro patrimonio No me queda alternativa ¿Para qué voy a mentir? ¿Sabes por qué? Porque Me amo a ver Mira Podría mentir Y podría inventarme Yo mi propia trola ¿Pero para qué? Es absurdo ¿No? Porque mira Cuando dices la verdad Te sientes más seguro Al hablar Y creo que me lo estáis notando ¿No? Y por más que dentro de unos años Me hagan las mismas preguntas Voy a contar Lo mismo Y eso es lo que Es mi patrimonio Que me queda De periodista Que por lo menos He tenido credibilidad Que guste o no guste A la gente Oye Evidentemente Para gustos colores Y habrá gente Que me tenga tirria No me aguante Hombre Faltaría más ¿No? No pasa nada Y para eso estamos Son gajes del oficio Pero nadie podrá decir Este tío Es un mentiroso Y se está inventando esto Porque si Si fuese así María Me tendría que dar un premio ¿No? Porque es que macho Al mejor Hago un papel Un papel de la leche El premio del Oca Al mejor actor Te vamos a dar una exclusiva Entre Juan Carlos y yo Cuando Juan Carlos Me propuso Hacer un seguimiento A las entrevistas contigo Al minuto Le dije Por supuesto Cuenta con ello Y empecé a ver Vuestros videos Y hacer un seguimiento Y ya sabes Que nos hemos Hecho con el cierre Que además Juan Luis Galeacho Sigue mucho también Esta historia Y también va a publicar Sí Yo le admiro muchísimo Y fíjate Que siempre me dio rabia Porque él iba A viva la vida A viva la vida Y digo Cómo me hubiera gustado Porque me admiro a ese hombre Aparte Ya no por el corazón Es un hombre De investigación De Sabe latín También Este hombre Vamos Sabe latín Es muy ameno Es muy ameno Contando las cosas Es al contrario Que yo Que yo me enrollo Como las persianas Y a veces Me tienen que decir Para, para Y me van Me van llevando Es un hombre Concreto Conciso Tiene una información Precisa Y contrasta Todo lo que hace Para aquí Para mí Si es amigo tuyo Toda mi admiración Y qué pena Que cuando fíjate Viva la vida No pude coincidir con él Me hubiera encantado Saludarle Y seguramente Hubiera tenido Muchas charlas Con él Y él Has tenido mucha empatía Y te iba a comentar eso Que Juan Carlos Y yo te vamos a una exclusiva Y me dijo Juan Carlos ¿Qué opinas De lo que cuenta Paco Narváez? Ya sabes que Juan Carlos Es así Te lo pregunta a todos En anestesia Y le dije Seguido los vídeos Y las entrevistas Porque Oye Juan Carlos me lo pidió Yo hice los deberes Y le dije yo Literalmente A Juan Carlos Le dije Se nota que Paco Narváez Dice la verdad Por cómo lo transmite Porque lo cuenta Perfectamente hilado Se nota que la del corazón De sus recuerdos De lo que él sabe Y yo le dije a Juan Carlos Digo Está diciendo la verdad Digo Venga vamos pa'lante Eso es verdad Juan Carlos Y mira Tengo muchos defectos Pero me van a glorio De tener muy buena memoria Es increíble Y eso se debe a mi madre Mi madre tiene 93 años Vive en Colombia ahora Está con mi hermana Porque después de la pandemia Estuve allí un tiempo Con mi hermana Y bueno Les están acompañando Vienen cada año Aquí a España Tiene la cabeza Mejor amueblada que yo Me da mil vueltas Ella también es mi medicina Es el paro De mi familia Yo hablo con mi madre Y no saben Me lleno de cosas bonitas Yo no he roto El cordón umbilical Con mi madre Y estoy orgullosísimo De eso También han ido a mi padre Porque mi padre Murió en el año 2000 Mira En ese año fatídico Que pasaron todas estas cosas Mi padre murió Pero lo de mi madre Es increíble Entonces el saber Que todo lo que estoy diciendo Se debe a mi pasión Por mi profesión Y más aún Mi compromiso Es que esto parece antiguo ahora Se nota que soy viejo Pero mi compromiso Con la audiencia Es que para mí era un respeto Cuando estaba en la radio Y tú lo sabrás María Que estás en un estudio de radio Y se pone el pilotito Ese rojo que te pone Estás en el aire Yo iba cagado de miedo Hasta el último día Pero a los dos segundos Era la gloria La gloria Porque sabes que con tu voz Y con tu información Estás seduciendo a la gente Y entonces tienes la responsabilidad De no tomarles el pelo Y de informar Y eso Eso es esa adrenalina Que no puedes controlar Como ahora mismo Mira Llevamos dos horas Treinta y ocho minutos Y se me ha pasado Volando Por la compañía Y porque me habéis dejado hablar En libertad Y eso es muy importante Ahora en mi vida Muy importante Lo que te faltaba Paco Perdona Que te pregunté Y ya acabamos Que es lo más bonito Que te ha contado Pedro Carrasco Que tú recuerdes Sobre Rocío Jurado Es que verás Sobre Rocío Jurado Me habló muy poco He dicho He dicho En un momento He dicho No a ver A ver A ver Mira Te voy a contar La referencia Que yo he tenido Más de Rocío Jurado Es por Es por mi padre Te lo voy a decir Mi padre No sé si tú lo sabes Que Juan Carlos Algo he comentado ahora En toda esta movida Mi padre era cantante Sí A mí me lo has dicho en privado De Copla Mi padre es Manolito Reyes Y mi madre era actriz de cine Empezó con el cine mudo Entonces mi padre Hizo toda su carrera En Latinoamérica Desde Buenos Aires Hasta México Porque él fue Un niño Que se quedó solo En la posguerra En Melilla Con 12 años Y con su hermanito Que tenía 6 años Se llamaba Francisco Por eso me llamaron A mi Francisco Y lo reclamó Toda su familia En la guerra civil murieron Y lo reclamó Un tío suyo Que vivía En la Argentina Ya había hecho Las Américas Hacía tiempo Él estudió allí Farmacia Pero él llevaba España en la sangre Y él quería cantar Y se fue a Radio Belgrano En Buenos Aires Que era como Una operación triunfo Pero en la radio Y ganó Y mi padre Empezó su Su vida artística Hizo dos orquestas Una se llamaba Los Chavales de Madrid Y otra Los Cañí de España De todo eso Tengo fotos Que te voy a mandar Juan Carlos Hizo giras Por todas partes De América Llegó hasta Hasta México Entonces Él La copla española La canción española Pues imagínate La llevaba en la sangre Cuando estaba viviendo Aquí en España Y por esos años Me decía Cuando yo había Fichado a Raquel Mosquera Y a Pedro Que venía al programa Me decía Hijo Dile al boxeador Que yo soy fan Del boxeador Pero que le diga A su mujer Y yo le decía Papá No es su mujer Es su ex mujer Él ya se separó Bueno, da igual Da igual Pero dile A Rocío Jurado Que me gusta mucho Como canta Pero que estoy ahora Muy mosqueado últimamente Porque saca discos Y no mete Canción española Yo quiero verla Cantando Canción española Y con una bata de cola Y tal El hombre era apasionado De lo suyo Entonces con Pedro A veces yo le decía Pedro Muchas veces teníamos Las conversaciones En el coche Porque yo vivía En Collado Villalba Ellos tenían El Burgocentro En Las Rozas Tenían su negocio Yo tenía mi oficina En el centro de Madrid En la calle San Bernardo Y él vivía El paseo en La Habana O sea, muchas veces Bajábamos en un solo coche Porque yo lo dejaba En el tallero Porque lo dejaba En el parking Porque nos daba La real gana De dos tíos Pasar un rato Pues divertido Entonces a veces En el coche hablábamos Y yo le decía Mira, dile a tu exmujer Que mi padre Es fulanito Y que quiere Que cante Más copla española Él se partía de risa Pero Os lo dije antes Jamás me nombró A Rocío Jurado Como tal Era siempre La mujer Perdón La madre De mi hija La madre De mi hija Además Si te digo la verdad Esquivaba mucho Hablar de Rocío Jurado Porque esa relación Duró lo que tuvo que durar Fue lo que tuvo que ser Porque lo demás Era imposible Bueno Pues muchas gracias No sé si coges el doble sentido María Era imposible Era imposible Y fue lo mejor que hicieron Muy inteligente los dos Lo hicieron muy bien Y fue una salvación Para ellos dos Y para evitar ciertos rumores Que en esa época Ahora no Pero en esa época En los mentideros Se decían muchas cosas Y que no les beneficiaban A ninguno de los dos Y hasta ahí puedo leer Como Mayra Gómez Que La tarjetita Ya no se puede leer más María No sé si quiere Añadir algo más Pues que Desde Canarias Os quiero mucho A los dos Os felicito Por este pedazo Y a toda la gente Que esta noche Con nosotros Y a toda la gente Que lo verá después Y mi saludo También a la Arquid Mosquera Que de verdad Tiene todo mi cariño Que la entiendo perfectamente De una parte de mi parte Paco Que estoy segura De que es una mujer Y bueno Quiero ir a Quiero ir pronto A Madrid Porque como te dije Hasta septiembre Mediado más o menos No sé cuándo me harán Esa última prueba Que me tienen que hacer Que me tienen Ya un poco desquiciado Pero a ver si puedo Segar un fin de semana Tres o cuatro días Que tengo amistades en Madrid Quiero ir a Madrid Y quiero estar con Raquel Charlando de esto Pero también De otras cosas bonitas Que no No todo ese Rocío Carrasco Si no quiero conocer A su nueva familia Que yo no le conozco A Raquelita Su hija A Romeo Que es su hijo Su otro hijo Y sí Sí lo voy a hacer Estamos ya de la fusi Hasta la coronilla Mira 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 Escucha Mirad que camiseta llevo hoy Para que leáis lo que pone A ver que pone Rocío Rocío Yo no te creo Ah no Perdón A ver Love Love me Or kill me Quiéreme O mátame Un mensaje Un mensaje potente Amame Que no Que no Te dé Miedo Y si no Pues me matas En la memoria Y ya está Que es lo que hubiera Querido decirle Pedro Carrasco A su hija Hija Déjate de tonterías Y de pamplina Démonos un abrazo Venga Venga vamos a recuperar Venga vamos a recuperar a esos niños Al Antonio David Lo dejas ahí al ladito Que no pasa nada Si no lo supera ya Eso será El problema Tuyo y de él Pero esos niños Hay que gozarlos Hay que vivirlos Hay que darles amor Hay que disfrutarlos Y ese Y para terminar Quizá este Este directo Puede ser hasta bonito No Es que Digo todo esto De Rocío Carrasco Sin ninguna Acritu personal Te lo puedo asegurar Porque Si quise tanto A su padre Le admiré tanto A su hija Igual Porque él me hablaba También maravilla De su hija Como persona Era su niña A ver Él sufría Porque la quería Entonces Para mí sería Una felicidad De verdad Y no la conozco Ver a Rocío Carrasco Sonreír Con un nuevo estilista Que le quite el fucsia Y lo dije en algún programa Ya no sé si fue contigo Con los Javi Que se vista de colorines Que sonría ¿Sabes? Que se junte Con su familia Que huela A su familia El sudor De su familia De esos paseos Que hacían Con su familia Que vuelva a retomar La amistad La amistad Y el cariño familiar Con Chayo Moedano Chayo Moedano Esa niña Es una maravilla La hija de Rosa Benito Y de Amador Moedano Que también ha sacado A trancas y barrancas A su familia Que la han denigrado En la televisión Con su profesión Que no sabe cantar Que no sabe hacer Todo Telecinco Todo el Sálvame Gente que lo ha hecho A propósito Para hundirla Y esta niña Está ahí adelante Sacando a la familia Canta Y está guapísima Todo eso Se lo está perdiendo Rocío Carrasco Y me encantaría No sería De verdad más feliz Que un día En una portada Saliera De una revista Saliera De nuevo Esa familia Reunida Porque todavía Hay tiempo Todavía hay tiempo Eso Bueno Nos vamos a quedar Con ese titular Para el próximo ¿Cómo? Digo que nos vamos a quedar Con ese titular Para un capítulo Que hagamos juntos ¿Os parece bien? Partiremos de eso ¿Cómo lograr Esa foto de familia? ¿Cuál sería el camino Correcto Para lograr Esa foto de familia? Bueno Dejarme ahora ya Despedirme Y de verdad Lo digo de todo corazón Yo sé que estas cosas A veces la gente Dice Ah pero que pelotas son Entre ellos Y tal No mira Para que lo sepa la gente Yo a María Acabo de conocerla Y estoy ya embobado con ella Ya quiero tomarme mañana Un café con ella Así en Tenerife O donde sea Además si estás en Canarias Adoro Canarias Adoro Canarias Viví allí En Gran Canaria He visitado mucho Tenerife Mira Un día te voy a contar Unas anécdotas Que tuve No sé si con quién lo conté Si fue contigo Con lo Javi No sé Con Teneru Campos Precisamente saliendo De Tenerife En un vuelo Anécdotas muy divertidas Que no todo es Es mal rollo Cosas bonitas Así que un beso enorme Un abrazo a toda la gente Canaria Que adoro Que vamos Que no sabéis Lo que he hecho de menos Esas papas arrugadas Tan ricas Canarias Y el mojo picón Las playas La gente El acento De los canarios De verdad Pero es que yo soy un enamorado De toda España Porque si hablo de Galicia Me enamoro de Galicia He vivido afortunadamente Muchas partes de España Soy de Madrid De Madrid al cielo Y del cielo un huequito Para verlo Pero España Es que es un país maravilloso Entonces Agradecer a toda la gente Que nos está viendo Desde España Y desde fuera de España Porque Para sorpresa Para gratísima sorpresa Hay mucha gente Que me ha mandado Incluso por Por Instagram Que ahí he puesto En el rotulito Mi Instagram es Paco Bajo de Narváez Gente de México De Colombia De Paraguay O sea Un montón de gente Que les está haciendo gracia Porque dicen Oye ¿De dónde ha salido Este tío Este gallego Como llaman En Argentina A los españoles Que tiene tanto salero Y que nos dice Verdad es como puño O por lo menos Lo intento Entonces Claro Para mí esto es algo Absolutamente maravilloso Así que no lo hago Por feloteo Juan Carlos Te conocí hace unos días Te deseo lo mejor En tu canal Eres un currante Un currante Te felicito Por todo lo que has hecho Y cómo estás levantando Tu canal Felicito Desde aquí también A mis habits Que yo no tengo Mal rollo Con ningún youtuber Ni lo quiero tener Porque no es mi intención Y si algún día Yo tengo algún canal Voy a hablar de mil cosas Distintas Que no tienen nada que ver Pero me gustaría también Invitaros Porque seguramente Mira María Imagínate de las cosas Que nos puede hablar María De mil temas Que pueden ser súper Súper guapos ¿No? Y ante todo La audiencia Que nos estén viendo Pues Madre mía Mil gracias Mil gracias Yo no sé Si tú sigues El diario El cierre digital Pero María Suelta Que a pepinazo Que alucina Claro no Es que a partir de ahora María Montero Será una de mis amiguis De la chupipandi Periodística De los que tenemos De los que tenemos Ganas de decir Verdades Así que María Eres ¿Eh? Del equipo De la resistencia Luego ya por privado Os paso el teléfono El uno del otro Claro que sí Faltaría más Juan Carlos Un placer María Un placer Y ahora me toca Ya preparar la cena Ir por mi Por mi pareja Que está ahora en el trabajo Paco Que le conoce Le conoce Juan Carlos Un tío espléndido Que es el que también Me da vida Llevo 17 años Con él Y es Un tío de PM Vamos Sí Un tío fantástico Fantástico Llevo con él Digo 17 años Y a él también está feliz De verme a mí contento Porque Claro Estoy pasando meses Corobados Y ahora cuando vaya A buscarle Seguro cuando llegue a casa Me dirá Ponme otra vez el directo Que lo quiero ver Bueno Él lo vería por primera vez A ver María María Dedícale unas palabras A su novio Sí le encantará Que te va a ver en directo Luego Te llama Paco Igual que yo Pues Paco Para ser el amor De la vida De Paco Narvaez Tienes que ser un gran hombre Un pedazo de tío Con un pedazón Que no te quepa en el pecho Y sobre todo Una persona Que le quiere de verdad Porque En los momentos como estos Es donde se demuestra Que estás al lado De la persona que quieres Así que Paco Y Paco Os llevo en el corazón A los dos Muchísimas gracias Y hasta siempre Ya podemos organizar Lo que sea Que aquí estaré Encantado de la vida De verdad Un placer Y habéis sido El mejor regalo del día Igualmente De verdad Bueno María Muchas gracias Y Paco De verdad Gracias de corazón En nombre mío Y en nombre de toda Mi comunidad Y deciros que ha sido Un placer Estar aquí Con todos vosotros Y a ver si podemos Organizar lo que teníamos Planeado De esto mismo Hacerlo en directo Claro Haremos muchas cosas Ya verás que sí Mira todo en la vida En persona Ya sabéis Que lo hemos hablado Además mira Sabes Yo tengo un eslogan De estos tontos Que aprendí de pequeñitos Pero me ha guiado En toda mi vida Que es La peor gestión Es la que no se hace Vamos a intentar hacerla Porque muchas veces Nos quejamos De muchas cosas Y Pero claro Es que hay que hacerla La peor gestión Es la que no se hace Vamos a intentar Hacer esas gestiones Realizando cosas Tan chulas Y tan bonitas Y tan creativas Como estas ¿Por qué no? ¿No? Así es Cuentar conmigo Un beso enorme Buena nit A tu ton Bueno Lo digo porque He vivido mucho en Cataluña Sé bastante catalán Y sé que hay mucha gente De Cataluña Que adoro también Como he dicho De todas partes de España Así que Buena nit A tu ton Buenas noches a todos Canarios incluidos Melillenses Y Ceutíes Todos los españoles ¿Cómo se dice en catalán Rocío? Yo no te creo No, eso no te lo voy a decir Eso para el próximo programa No lo es Si no sea Juan Carlos Un beso enorme Os quiero Buenas noches Buenas noches a todos Hasta aquí llegamos Con el directo Esperamos que lo habéis pasado Que lo hayáis pasado bien María, mi rubia Un besazo como fuerte Y Paco Otro besazo muy fuerte Muy agradecido Muy agradecido Buenas noches Buenas noches a todos Hasta luego Chao